Así que bueno, vamos a poner, vamos a poner el intro allá, vamos con el intro, así que guarde silencio para poner el intro. Nueva, nueva experiencia, amigos, nueva experiencia 360. Y empezamos chingando su madre. Exacto, uy, ojalá no tiemble, güey, ahí vamos. Y bienvenidos a un Zeno Show más, después del icónico 19 de septiembre, venimos con un rico, venimos con un rico Zeno lunes, sí, porque es 20. En el 20, si ayer fue el día, y no pasó nada. No pasó nada, miren, seguimos aquí hoy, por favor, aquí con los endomenórios viajan en tiempo. Sí, exacto, miren, es como si no hubiera pasado nada. Así que bueno, está bien para los que, lo bueno es que no hay nadie ahorita, güey, así nadie se entera qué está pasando. Así que bueno, vamos a decir, este es el show. Todavía no sale que está bien, porque estamos comenzando con el intro, así que. Así empieza, así empieza, tranquis, tranquis, porque hoy estamos en nuestro lunes con el stream sorpresa. De gente que viene del, de, como viejeros del tiempo y creen que es joke. Dice, dice, vamos a acabar la historia del erizo. Sonic, bla, 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 bla. No sé, no sé qué va a pasar, a lo mejor se confunde la raza. Sí, pero bueno, ya está, según yo ya la talicé. ¿Ah, ya? Ya, que según yo ya, dale, dale, dale chance. O sea, parece que estamos jugando Sonic the Hedgehog. Pero, pero siempre, güey, siempre parece. Está como just chatting, ok, ya. Qué machados, ¿no? Es que siempre sale que estamos jugando Sonic, güey. O sea, siempre, todos los días Según yo es un comando que ya tiene Mario también Mario convirtió Esto en un Sonic Mania de la vida, entonces bueno Él es David, él es Javi, yo soy El servidor en este Vamos a poner ¿Dónde está? Ahí está, listo Senoshow más Estamos aquí Improvisando Improvisando Bueno, más que nada como para Descansar un poquito más Terminar con nuestros deberes, con el canal Y no morir en el intento Cumplir con las horas mensuales En la plataforma morada Y este Los que no deben ser nombrados Los que no deben ser nombrados Así que vamos a empezar Córrele y se va con, como dirían En la lotería La rica es lo mejor Nos ganamos el rancho del Chapo ¿Sí o no? Hay rifa El stream Ah, ok, perfecto Sí, de hecho También aquí El Switch A casi cinco años Si no es que ya cinco años cumplidos La verdad es que no me acuerdo Y no la quiero cagar Este Siempre ha tenido compatibilidad Con Bluetooth Lo que no tiene Es compatibilidad Con cualquier dispositivo Con esa tecnología Entonces es como de Nintendo lo tienes ahí ¿Por qué está bloqueado? Y es como Me Sí, porque no quiero, wey No quiero Es mi tecnología Me lo quiero usar Mis audifonitos Para tu chingadera Y es como No sé cómo hacerlo Ay, pero Nintendo Por favor Para el online Y no sé qué Usa tu teléfono Grúñeme Parece ser Que algún Millennial O centennial Entró a las filas De Nintendo Y dijo Wey, nada más es hacerle así Y se desactiva Ese pedo Y fue con Ah, no más Pues que actualicen El software Oigan que sí se puede Dice Ajá Y la semana pasada Nada más con un Actualizar consola Nos pudimos Este Pudimos llegar a ese pedo De De conectar Tus audífonos Bluetooth Pero Tu Switch Que es lo que Mi Nokia De la prepa Podía hacer Hecho Entonces Felicidades Nintendo Bienvenido al 2007 Bien hecho Nintendo Ya, bueno Mínimo ya lo tenemos Y para qué Se puede ocupar Esa nueva tecnología O sea Me va a permitir Así como en Playstation Xbox Tener este Chat en grupo Y poder escucharlos Ahorita Solamente Es posible En Fortnite No, no, no Es el único lugar No, no, no Ya con eso Ya no tienes pedos De conexión Wey Ok Tienes juegos chidos En el online Todo wey Ay bebé Obvio no No, no, no Digo Problemas de online O sea La bronca es de que antes Por alguna razón El Switch estaba Únicamente limitado Bueno, no es cierto Es una buena prueba Funciona el micrófono O sea Si tenemos los audífonos Como los de Seal Podemos chatear con ellos Porque el Switch No tiene ningún micrófono Es que es el tema Porque ningún juego De online De Nintendo Tiene chat de voz Integrado en el juego Siempre es como De que todo eso Te lo tienes que llevar Al teléfono A la aplicación Del Switch Por eso les decía Que Fortnite sí Porque como es su Plataforma Y su infrastructure Lo que he visto Que hace Que hacía voz Antes Es que conectaba Sus audífonos Con cable Al Switch Y platicaba Con su raza Pero este En modo En modo manos Porque pues La este Como tiene cable No puedes dejar El Switch En el dock Y el cable Y llevártelo Hasta el sillón O un cable Súper largo O el de 5 metros Y un cable gigante Exacto Y pues este Ahora a lo mejor Con Airpods O con Airbods Los que ustedes Usen amigos Chicharitos Pueden este Puedes poner ya Haces la conexión Y pues ya Que creo que también Venden dispositivos Como para Linkear Airpods ¿No? Por si hay Puedos de De conexión Desde antes Ya habían hecho Porque justamente Como no teníamos La funcionalidad Más obvia Y necesaria En ese Ya habían vendido Como Sobre todo 8B2 Hola ¿Me oyes? 8B2 Había sacado Como un adaptador Que conectabas A la entrada Tipo C Del Switch Para poder Ubicar los Los audífonos Ah sí Creo que sí Lo vi Ajá Creo que sí Lo vi O sea Si existían Opciones De third party Pero pues Aparentemente Ya son obsoletas Ya no las necesitas Pero por ejemplo David Ya los probaste Ya conectaste Tus audífonos O sea Simplemente Desbloquearon El poder Conectar Cualquier dispositivo De audio Bluetooth Exactamente De hecho Denme un segundo Voy por mis Airpods Para que se los muestre Tantito Ok De hecho Yo también estaba Buscando unos Unos Airpods Aquí están Estaba buscando los míos Aquí están Yo tengo Yo tengo estos Digo No voy a intentar Conectarlo con el Switch Porque qué hueva Pero aquí están Esto Tengo estos De la marca Que no nos patrocina Así que no hay que No hay que mencionarla Pero tenemos Para hacer La ejerciciación Ajá Exacto Para hacer ejercicio Y este Y yo creo que Eventualmente Los ocuparé Para hacer El 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 tintubre Porque necesito Escuchar la alerta Sísmica Por si acaso Entonces Podemos A ver qué tal Miren De hecho Justamente Yo tengo Estos JBL Estos audífonos JBL Para Patocinando JBL Por favor De hecho Somos posicionados Por JBL No, no es cierto Y de camino acá Pues dije Pues vamos a escuchar Este A ver qué tal Está la nueva funcionalidad Y si siento El El poder El retraso Siento Sigo como Un cuarto O sea Es muy poquito Entonces no es tan importante Pero Si No me fascinó Tampoco Yo la verdad Es que Con este tema De los De la conectividad Sin cable Este Ahora por ejemplo En mi compu Y ya se pregunta También para Seal Yo tengo muchos pedos Con el bluetooth De mi compu Porque casi todo No jala Tiene un bluetooth Culerísimo Entonces casi casi Tengo que estar pegado Al Al CPU Para que Jalen las cosas Por ejemplo Para estos Para estas cosas Tuve que comprar Además Un cosito Para que se linkeara Mi Mi teclado Y el mouse Los Los linkeé Al cosito USB Se ve que traen Ellos integrados Porque cuando Lo conectaba Directo al bluetooth De la CPU O bueno Supongo que eso Está en la motherboard Ajá Este El teclado Se volvía loco Cuando empezaba Stream Cuando estaba normal Como que Sentía un poco El lag Pero cuando Empezaba stream Valía madres El teclado Y el mouse Era de que Yo quería comentar Algo Apretaba A Y en el momento No escribía Y después escribía Un putero de A Ah sí Ok bueno Tal vez ahorita Puedo explicarte eso Vamos a hacer Una pausa ¿Cómo estás loquillo? No está Mario Porque Hoy estamos haciendo Un experimento loquillo Hoy Tal vez no leamos Tanto el chat Un experimento loquillo Sí exacto Un experimento loquillo Hoy vamos a estar Platicando Ajá Estamos haciendo un cenoshow Que se va a subir También a YouTube El show live Ándale El cenoshow live Entonces vamos a intentar Leerlos Pero vamos a estar Platicando Y después vamos a pasar A leerlos Entonces ¿Por qué no está Mario? Porque Mario Sigue como medio malito Por la Por la vacuna Por la vacuna Entonces este Como que Como que le pega A los más jóvenes Pa' acá Entonces a Mario Le pegó más De ahí me pegó a mí Porque todavía me siento Medio mal Pero David ya anda al 100 A mí me está pegando ahorita Que me estoy sintiendo Como con cuerpo cortado Espero que sea Como cosa de la mente Es que está raro ¿No? Como que viene y regresa Este malestar Por ejemplo Yo en la mañana Estuve súper bien O sea en la mañana Fue como Me siento chido Y justamente ahorita Fue como Como que me siento Me siento medio Medio Este Mormado Se le llama huevo Yo creo que fue por Por esa sensación De que ya íbamos a chambear ¿Verdad? Tal vez Tal vez Dice A la etatísmica ¿Dónde? Probablemente Mario Se siente muy bien Pero es que él Sus días de descanso Son sagrados Y hoy en México Nos dan el día Entonces puede que Por ahí vaya el pedo Sí, exacto Dice Hola YouTube Sí, hola De hecho sí De hecho vas a pasar En YouTube Porque aquí está Aquí Bueno, no sé si No, creo que esto Lo va a cortar David Pero bueno Si no Ahí se queda Este Nada más es compartir El contexto Pero sí Ok, sí Recuerden Entonces ¿Qué pedo con lo de la Pero si quieren ver esto Exacto Pero si quieren ver esto En vivo No olviden que tenemos cuenta De Twitch Pueden seguirnos Como Zenomenoide también Y vayan a vernos Todos los días Por el canal de Twitch Y bueno Suscríbanse porque nos gusta el dinero Exacto Nos gusta el dinero Así que bueno Vamos a regresar Vamos a regresar A hablar sobre el tema Ya que explicamos Ya que explicamos un poquito De que Mario se siente mal Y vamos a hacer esto en vivo Y un poco Truqueando la vida Así que bueno ¿Por qué pasa eso? No sé Es muy Fin Fin Exacto Mira Siguiente pregunta Siguiente pregunta No, es que mira Es muy curioso Depende mucho De la calidad de señal Si tienes demasiadas Pon tú Si tienes Pongamos que estos son Dos cositos USB Dos cositos USB Que están muy juntos En un mismo puerto Como que hay pedo De que dos señales Juntas Transmitiendo la misma frecuencia Como que chocan entre ellas Y hay latencia O retraso Entonces yo casi siempre Por lo regular Tengo separado Yo tengo Este Mi motherboard No viene con un Bluetooth Yo tengo Yo compré un Bluetooth Por aparte Yo confío en la marca Asus Así que compré Un Bluetooth Asus Que hasta ahorita Me ha funcionado bien Creo que son Son USB Si es como un USB Chiquita así gordita Que va Ah de hecho El mío El mío es Ugreen Me parece Ok mira Yo aquí tengo otro Compré A ver Aquí está Yo compré Un así Bluetooth Lo compré Para este Para la otra compu Que tengo al lado Este De hecho Tepelink O sea es que Prácticamente Tepelink es una marca X Pero Tepelink se dedica A hacer routers Y cosas inalámbricas Y confío mucho En Tepelink Por eso compré un Bluetooth Y Asus Porque también hace routers Y hace muchas cosas De Wi-Fi Entonces este Confío en estas dos marcas O sea recomendación De sea Tepelink O Asus Para cosas inalámbricas Funcionan bien Hasta ahorita Son los que más han jalado Porque he comprado Cositos así De 200 pesos Para conectar Bluetooth Y siempre hay pedos Siempre hay pedos Entonces Hasta ahorita Estos 200 pesos De Ugreen Pero ahorita Ahorita lo único Que tengo conectado Son estos audífonos Y chido Sí Es que exactamente Porque Por el tipo de frecuencia Como ambos Trabajan seguro A no sé 3 4.0 4.0 Algo así No lo sé Este Pues como Hay varias cosas Conectadas Como que Hay cierta Latencia Entre ellos No 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 Mientras más juntos Estén Como que hay más pedos Es lo que me ha dado cuenta Entonces Por ejemplo También me pasa Con el control Del Playstation Que lo quise Conectar Bluetooth A la PC No mames Imposible Imposible Y luego Quise conectarlo Vía USB Como al hub De USB Que tengo Extra Para jugarlo Más acá Y no pegado allá Igual El tenerlo Cableado Doble vez Daba como Ese delay O latencia Entonces Por ejemplo Ayer estaba Probando Streets of Rage Y tiene un pedo De que si aprietas Varias veces El X Es un combo Este Y con ese doble cableado Daba el primer golpe Se quedaba trabado Y daba la patada Cargada Y es como ¿Qué pedo? Y lo hacía con el teclado Y con el teclado Funcionaba de huevos Luego ya Hice Conectándolo directo Pegadito al CPU Y ya jaló de huevos El pedo es que Ahora tengo que jugar así Ah ya Si Es que Mientras más Destrucciones Haya entre tu Receptor USB Y lo que estás haciendo Peor señor Vas a tener Y mientras más Cosas conectadas Tengas En paralelo Este peor Vas a tener Uy las maquinitas Acaba de regalarnos Unos bits Y eso se va directo A YouTube Es que le dije Efectivamente maquinitas Saluda Vas a estar en YouTube Y mira Y saludó así Yo antes era muy fan De las cosas inalámbricas En Mac Creo que tiene Buen Bluetooth Precisamente como Como son máquinas Ya armadas Tienen que funcionar Todo al 100 Porque si no La raza se te va a ir A la yugular Entonces le conectas El teclado Bluetooth El mouse Bluetooth Este La tablet agua con Bluetooth Y nunca había habido pedos O sea yo me encontré Con pedos Hasta el momento En el que yo hice mi compu Y este Y hasta ese momento Ahorita yo soy fan De todo lo que se ha cableado Es como de Oye pero también lo puedes cablear Cablealo No mames No Pero en África Ni madres Quiero un cable De 10 metros De aquí Hasta mis audífonos Es que Es que no sé por qué Pero en la PC Siempre hay pedos Con las cosas Bluetooth O sea es muy raro El aparato Que 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 funcione por Bluetooth Casi con Es que también depende mucho Por ejemplo Estos audífonos Son vía Bluetooth Pero con su propio software O sea no No es como Ah Universal Entonces Casi todas las compañías Hacen un receptor Para que se pueda ocupar Específicamente Con su producto Entonces ahí si No hay Pues estos prácticamente Los enciendo Y jalan chido O sea casi siempre No hay pedos Pero tal vez Los que si luego Me tarda en conectar Son estos Estos Airpods Que son Que los trato de conectar Vía Bluetooth A la compu Y si son un pedo Conectarlos siempre Entonces Este Siempre tarda un ratito O a veces Tantito Dejo de usarlos Y se desconectan Entonces si Tarda mucho Andale Esa cosa Esa cosa Vía Bluetooth Es horrible Vía Bluetooth Es horrible En la Mac En la Mac Pues es normal Pero si En PC Es un dolor De testículos Durísimo Si Si Pero es lo que te digo O sea A lo que se lo atribuí Es como de bueno Ya lo único Que les quedaba Era si te van a vender Una compu super cara Pues por lo menos Que el Bluetooth Este funcione Chingón Este Pero ya Empecé Con cable Si Es que empecé Casi todo es mejor Con cable La neta Casi todo es mejor Con cable Es muy rara La cosa que te diga Con Bluetooth Va a estar bien Y si es Bluetooth Tiene que ser Con su propio adaptador O con su propio sistema Que venga con un Un receptor USB Conectado a la compu Porque si no No jala tan chido La neta Digo Lo único malo Es que va sacrificando Puertos USB Tienes que tener ahí Este Un chingo de conexiones Si quieres Este todo Así que El teclado y el mouse Tienen el de El de ¿Cómo se llama la marca? Logitech Logitech Tienen su propio Bluetooth O sea No le puedes conectar Otra cosa a esos Porque son destinados Para el teclado Y el mouse Si es que Para que trabajen chido Con uno Puedes parear los dos Es que Si es que Por eso De reserva Por si se me pierde Exacto Es que es eso O sea Con su Con su software Propietario Jalan chido Pero conectas Bluetooth Alterno Yo por eso Tal vez recomiendo La marca TP-Link O Asus Porque son los que Mejor este Jalan Así que bueno Vamos ahora Un break Para leer los comentarios Vamos a ver Cana diciendo Por aquí Dice Ah ¿Qué opinan? Si ¿A ustedes qué opinan Amigos? A ver Entra A ustedes Les gustan las cosas Bluetooth en PC Prefienen el Bluetooth de Mac Que creo que el Bluetooth de Mac Es bastante bueno Cosas inalámbricas de Mac Creo que siempre han rifado Creo que nunca ha habido pedos De que alguien me diga Que no se conectan bien las cosas Así que dice La máquina ¿Están en podcast? Sí, estamos en podcast Dice Bicho Franco Hola Puro guapo Tú también Bicho Franco ¿Cómo andas? Ahorita todos en el chat Emocionense Porque están saliendo En un cenoshow ¿Quieren verlo después En YouTube? Rífense Rífense Exacto Si no se pueden quedar Este A terminar de verlo Pues pueden verlo en YouTube Y van a salir ahí En los comentarios Así que Vamos a ver Que me dice Puro guapo Bicho Franco Va a salir en YouTube Dice Me dijeron que al final Estoy a ver una rifa De 500 varos Eso nunca va a ser Como Como Don Cangrejo Prefiero que se los coman Vivos a todos Antes de que le den dinero Dice Dice Bicho Franco Pone las cuatro caritas Muy bien Dice Joli Joli ¿Cómo están? Dice MeliCypher ¿Cómo estás MeliCypher? Dice David ¿Tienes Wacom? ¿O tuviste Wacom? Te pregunta MeliCypher Sí, ahí tengo Y de consejitos Pues es Es muy difícil Cambiar de una Cinti Que he tenido chance De trabajar con ellas A una Wacom De que Cinti Es como trabajar directo En el papel Y con Wacom Tienes que calibrar Tu vista con la mano Porque estás trabajando Acá abajo Y lo demás Lo estás viendo arriba Entonces como que De repente las curvas No funcionan como debería Entonces práctica Porque es como Volver a aprender A dibujar un poquito Y yo de hecho Incluso apenas Estoy empezando a sentirme Medio cómodo Trabajando en digital Porque si era como Es que esta no es mi línea Esto no soy yo Y este Yo prefer Mi Wacom Este No podría decir Que la amo Porque a mí Se me hace gigante Yo preferiría algo Más chiquito Como lo de Javi Cuando prefieres Tener algo chiquito Como la de Javi Cuando la prefieres Chiquita Porque Es lo que dijo Siento como que Ocupa menos espacio Y yo soy mucho De optimizar espacios Y cuando voy a dibujar En digitales A ver vamos a hacer Todo a un lado Para ponerla Wacom Aparte Aparte que su espacio Es lo de esta tableta O sea tampoco es como Ah no manches La tableta tiene todo el espacio No El espacio de la tableta Nada más este cachito Eso fue trampa de Wacom En esa época Porque es como De vamos a vendérselas Más grande Para que nos paguen más Y pues pura Pura de árabe Pura ñonga Una zumba en saludos Dice Bicho Dice No sé Dice No sé Pero a mí me gusta Lo de Razer Mi mouse Hasta lucecitas tiene Razer también es una buena marca De hecho Razer Yo considero que es la marca Apple En este aspecto Porque siempre hacen cosas En el as El premium ¿no? Sí de hecho De hecho mi webcam Es este Razer Y tengo un Un dongo Mi micrófono es Razer También el tuyo ¿no David? Tengo No el de él es Hyperx Tengo Tengo esto Que es para el mouse Es como un artefacto De este De Ricky Morty Una pistola Ah dale Sí exacto Y es marca Razer también Bastante Bastante práctico Hace que el mouse cableado Se sienta como inalámbrico La neta ¿Qué opinan del gato? Yo creo que es mucho marca Es mucho marca Sí de hecho Si el gato Estás interesado En que te patrocinemos Podemos hablar muy hermoso Nos puede regalar Unas Es que de hecho El gato es muy bueno Es que el gato También es otra marca Que es como Apple Vende mucha marca Pero pues es que Es un derivado de Corsair O sea Corsair también O sea yo soy fan Yo soy fan de Corsair La neta Pero pues sí Sus precios Van mucho por marca Más que por Lo que en verdad dan Ian 188 Nos pregunta algo interesante A ver Que es este Ustedes como prefieren Porque yo también Igualmente como Apenas estoy usando La Wacom ¿Prefieren una tableta De dibujo O prefieren por ejemplo Pintar directamente En el iPad Así Con tableta Yo creo que es preferible Sobre un iPad O una Cinti Digo no he tenido chance De comprarme una Pero si es parte De mis planes a futuro Por lo que habías dicho ¿No? Justamente de que sientes Que si es tu línea Porque Yo afortunadamente Como de base No sé dibujar Para mí no me costó Tanto trabajo Como ver que mi línea Sale ahí Y además Yo tengo compañeros Diseñadores Que son mucho De estar en After Effects En Premiere Con la Wacom Yo no puedo Porque Yo tampoco Es como que se me hace Más preciso Mouse y teclado A la hora de editar Que como Como que La Wacom Y la plumita Tienen mucho este pedo De que Es tu pulso Y mi pulso Es una broma En eso sí Cuando ocupo La Wacom Cuando ocupo La Wacom Para trabajar O tratar de dibujar En la compu Sí hay mucha diferencia Cuando ocupo La Bueno la Esta tablet Que es de Samsung La tableta La tableta Es muy diferente Esa lo estabas ¿No? Para el tintubre Esa la tableta ¿Cuál? Cuando usas Cuando hiciste el tintubre El año pasado No el tintubre Fue Ajá Sí el tintubre Fue todo análogo Pero lo No perdón El de Pokémon Que te aventaste Ah el Blastoise Sí el Blastoise Lo hice aquí El Blastoise Lo hice aquí Entonces Sí fue un poquito Este Sí es un poquito Más este Más fácil Por así decirlo Porque Es como dibujar En tradicional O sea En sí tienes más control La diferencia Es que Estás viendo aquí Y la otra Tienes que estar viendo Enfrente Y dibujas abajo O sea Hay una Hay una diferencia O sea Es cuestión de adaptarse Pero sí hay una Hay una Hay un Un trabajo De por medio extra O sea La neta sí creo que La curva de aprendizaje La curva de aprendizaje La famosa curva de aprendizaje Sí Sí Entonces vamos a ver ¿Qué más dicen? Yo tengo Ah mira Dice queían Yo tengo un teclado Bluetooth de Logitech Que rifa perrón Porque lo tengo conectado A dos compus Y se rifan para Edge of Empires También Es que de hecho ¿Es este? ¿Es este? No lo sé Pero yo tengo Yo tengo Este también Este mouse extra Logitech Que también Amo bastante De hecho también Lo tiene la tía Amo bastante Este teclado Logitech Porque Lo puedo emparejar A tres dispositivos Lo tengo emparejado A esta compu A otra compu Y a la tablet Y casi siempre Nada más Lo prendo Y jala bien O sea también Pero la marca Es Logitech Tengo Tengo este mouse Que igual también Nada más con un botón Puedo controlar Esta compu Y la Mac Que bueno La Mac tiene su teclado Ahí no tengo pedos Pero el mouse de Mac Yo lo odio Entonces Poder mover este mouse De aquí a allá Es lo chido Aparte Este mouse es caro Y es bueno Ajá Pero eso sí Tanto el teclado Como el mouse No son gamer Entonces Si este No funcionan Para la hora De que quieras echarte Ahí un Cualquier juego Porque el teclado Es este No sé cómo se le diga Estos teclados O sea No son mecánicos Son de membrana Son los de los botonazos Son de membrana Exacto Y esos no son No son recomendables Para gaming Precisamente por el macheo Sí Se rompen Porque pues obviamente La membrana Es algo físico Va a estar Entonces Con el tiempo La membrana Se va a romper Y va a valer madres Entonces por eso Están los mecánicos Que es un switch directo Y pues dura más Y más si están lubricados Que a la gente Le encanta la lubricación Sí, sí, claro Para que resbalen chido Para que resbalen chido Entonces bueno Si no hay más preguntas A ver si no seguimos Logitech Es una maravilla En accesorios Sí Tal vez no tengan No, es que ya para cámaras Yo creo que ya Este Subirse a un Sony ¿No? Que tienen ya hasta Sus cámaras Entre De streaming Y para sacar fotos Es que depende Es que depende O sea Te vas a dedicar A tu chamba Va a ser 100% esto Inviertele en una capturadora Y en Y este Y en comprar Una cámara chingona Si nada más es Para streamear O una La de Play 5 ¿No? La de Play De hecho Creo que según La cámara de Play 4 Se ocupa como Cámara de streaming Que el kitnet Lo ocupa Lalo La infraestructura Para vernos A 60 cuadros En 4K Como no sé Ari Gameplays Que Ándale Para un streaming Meado Ya se ve Sí 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 Bueno Pero Si no No creo que Los que no escuchas Prefieren No requieren Vernos a nosotros En 4K Yo ocupo Ver Ari Gameplays En 4K Es que Es que tengan en cuenta Amigos Si nos ven en 4K A 60 cuadros Van a vernos Como cuando lo hacen Los close-ups A Ren y Steam Van a ver los foros Cuando ven a Ren y Steam Así los close-ups Todos asquerosos Vamos a parecer De Invasor Sim ¿No? Todos deformes Como AuronPlay Exacto Yo tengo la Logitech Creo que no es 4K Pero sí aguanta Los 60 cuadros Sí O sea es 1080 Pero aguanta Los 60 cuadros Obviamente Si tu compu También da el ancho Porque es que es eso Es ir construyendo La infraestructura Porque de qué sirve Que tengas un Ferrari Si lo vas a tratar De meter en una cochera De un metro por un metro O si lo vas a tener En la Ciudad de México Que hay un chingo Y vives en el estado ¿No? Hijo Qué gorda Para llevarlo en la libre Pero bueno En otros temas Vamos a otros temas Ya hubo como resolución Para aquellos Como bicho franco Que ya le está empezando A dar al Fortnite Pues ya hay más Sería como el cenochisme De ahora Que ya en el juicio Epic versus Apple Ya hay un ganador Y es la diversión La diversión Nadie Todos ganaron Y todos perdieron No mira Yo creo que Yo creo que El que ganó Fueron los desarrolladores Porque ellos Tienen la posibilidad De saltarse Por el arco del triunfo Esas políticas de Apple Porque en sí Epic pues Tiene que pagarle a Apple Y Apple Ya no puede cobrar Esos Ese 30% Creo que cobraba ¿No? Entonces Pues ahí Cuéntanos Javi ¿Cómo está el peso? Bueno Yo creo que Primero que nada Vamos a hablar un poquito De Hay que recordar Cuál fue todo este desmadre Porque ya pasó un año Y un año en el internet Son una década acá Entonces bueno Como recordamos El año pasado El verano del 2020 Epic demandó a Apple Porque básicamente Apple lo obligaba A Epic A que tuvieran que hacer Las microtransacciones Dentro del servicio El sistema de Apple De la App Store Y Epic quería que usaran Pues básicamente Pues su tienda De la Epic Game Store ¿No? Entonces los demandaron Y la demanda se basa En que ellos argumentaban Que Apple era un monopolio ¿Sale? Y entonces que Apple Estaba haciendo un abuso Y que ellos estaban Este obligando A los Este A todos los prestadores De aplicaciones De ellos A web usarlo ¿No? Entonces aquí el tema Está muy interesante Porque precisamente Este Todo se definía En cómo la corte Encontraba Como cuál era el mercado Al que afectaba Que ese es el primer Problema legal Este Básicamente lo que decía Epic Es de que El mercado Era básicamente Todo el sistema De O sea que El mercado Era estar dentro De aplicaciones Y que por eso Apple era un Este Era un Era un Monopolio Porque no dejaba Que fuera de Apple Fuera de En iOS Otro que no fuera Apple Te pudiera Cobrar Sí, exacto Y Lo que decía Apple Era no güey Yo No es un monopolio Porque yo Esto lo estoy poniendo Para el gaming Y en el gaming Hay un chingo De competidores Está Nintendo Está Microsoft Hay un chingo güey Entonces no es un monopolio Que ese fue lo primero Porque Porque salió esta resolución Que En la corte La primera cosa relevante Es que ellos definieron Que el mercado potencial Aquí Es El El mercado De juegos móviles Digitales Básicamente Entonces Esa primera definición Ya le dio la madre a los dos Porque Por un lado Porque A ver Por un lado Epic Quería desmantelar Todo Todo El App Store O sea El objetivo de Epic En este Era llevarse sus Transacciones Pues a su plataforma No Era irse Tenemos Epic Store Aquí compitiendo en PC Con Con Este Con Steam ¿No? Exacto O sea Lo que quería era básicamente Que tú pudieras descargar La Epic Store Dentro de Apple Del iOS Y desde ahí Comprar todo Y que Básicamente Todo el mundo Pudiera meter sus Tiendas de Apps Y App Store Pues se fuera al diablo Eso no va a pasar Porque al final Dijeron Ok Este Sí pero no También dijeron Que era una mamada Que obviamente No está compitiendo No está compitiendo en todo el gaming O sea Que es muy específicamente En el mercado De los móviles Que tampoco Pues ahora sí Que tampoco es un monopolio Absoluto Porque pues tienes En el sistema De los móviles Pues no solo está Apple Tienes a Huawei Incluso Incluso el tema Este Apple Es este Yayo Gutiérrez Y Luisito Comunica Es este Es Luisito Y Luisito Comunica Es Fortnite Es como de Güey Te descargaron Yo te di a conocer Te descargaron en mi tienda Yo te hice lo que eres Ah pero ahorita Ya que todo el mundo te conoce Y todo el mundo te ama Ya quieres hacer tu business Y a mí que me olviden ¿Verdad? Bueno O sea Sí güey Pero también Eso fue la demanda Claro sí Pero o sea También no podemos decir Que todo se le atribuye en Apple Güey O sea en realidad Apple es como En realidad todo es gracias Yo creo que la mayoría del mercado Está en El pedo es como de Oye Parte del contrato Era de que todas las transacciones Que se hagan A partir O sea si descargaron Tu aplicación base Desde mi tienda Pues todas las demás transacciones También tienen que estar Vinculadas a A la App Store Y tú básicamente Estás Estás Utilizándome Para meter tu tienda Y tú después ya cobrar Aparte Y que no me toque nada Son los Y es que es eso Más que nada De todos estos pedos De monetización Han empezado a entrar Con esta nuevo Con este cambio De cosas que han entrado O sea ya le pasó Incluso a Scarlett Johansson Con Disney Que es como Es que no considerábamos Ese tipo de distribución De películas Y por eso no te pagamos Eso porque no lo teníamos Considerado Y pues se metieron En un pedote O tal vez sí Tal vez sí Solamente lo dejaron Lo dejaron pasar de largo Es como Nadie se va a enterar O sea Es justamente O lo que acaba O lo que acaba de pasar Con Christopher Nolan Que dejó Warner Bros Porque también Estrenaron su película En streaming Y ese güey Básicamente se gastó Todo el dinero De su carrera Para hacer su ópera prima Para que terminaran Viéndola Con conexión robada Del vecino En su Netflix De tres personas Compartido A 720p Exacto Sí, sí, sí O sea de hecho Ese es justo Porque aquí Lo más importante O sea porque Todo este pedo monopólico De cómo la corte Percibe esto Porque ahorita Podemos decir Que ya hubo La victoria Que es que A partir de diciembre Me parece Apple ya huevo Ya no está Ya no puede Limitar a otras personas De cobrarte ¿No? Que esa es como La gran victoria Sí, exacto A partir de diciembre Ya vamos a ver Que va a existir Seguramente El app De Epic Games Store Y seguramente Apple nada más Va a ponerte Como pop-ups Diciéndote de Ok, güey Pero yo no me hago Responsable De si te Te transearon Te transearon Te va a ser un sistema Para demeritar Pero pues aún así Pues no creo Yo creo que es lo que va a ser De hecho Lo que Ya vamos a Lo que hacían En Spotify Es que Según tú Si querías pagar premium En Spotify No podías Decía No puedes volverte premium Pero no te podemos decir Por qué Y ahora Sí, ahora la idea Es que ya se va O sea justo Es como Hazlo por fuera Que he hecho Es por eso Que cosas como Amazon Cuando quieres Rentar una película Te dice Vete a la web Para comprarlo desde ahí Porque ellos Quieren saltar El desmadre Ahora yo me imagino Que por ejemplo Para contratar Star Es un desvergue Si ya tienes tu cuenta De Disney Plus Y quieres nada más Como que bondolear Con Star No hay una forma práctica De hecho Disney Plus Nunca te avisa Ah sí se puede De hecho en Europa Te metes a Disney Plus Y viene un icono Que dice Star Dentro de la aplicación De Disney Plus Aquí en América Por lo menos Que yo sepa Disney Plus Es una aplicación extra Dentro de tu tele O dentro Donde sea que lo veas Y desde ahí Empieza la confusión Porque hay mucha comunicación Dentro de Disney Que te dice Ah puedes bondolear Las dos Y mucha gente Está diciendo Yo ya tengo Disney Plus Como añado Star Sin pagar Completo O cancelar Disney Y volverlo a paquetear Todo Y es como de No vete a web Y no sé qué Porque precisamente Hay como Hay una mañilla rara Que quiere Como Circunavegar Para saltarse Algunos pagos Que le podrían estar dando A la No sé A la Play Store A la App Store A la Fox Store Y demás Sí justo Esto es madre Pero a mí lo que Sí o sea Es tan raro Y sobre todo Ahora que hay tantos servicios Que nos quieren pagar Porque justamente ahora Aquí lo que más me llamó La atención de esta resolución ¿Saben qué fue? ¿Qué? Fue que cuando apareció Este En la resolución Cuando quieren describir Al final Que es como Apple Apple Es un monopolio Porque recordemos Que en Estados Unidos Hay muchas leyes Antimonopolios Porque Igual La gente puede decir Es que ahí viene Güey O sea Cuando tú hiciste tratos En esa empresa Ahí venía Que no puedes hacer esto No puedes hacer aquello O sea Sí Sí venía Pero La cosa es de que Tal vez Este es un nuevo Modo de O sea Digamos En la resolución Al final dice Que Dada los argumentos Que dio Epic Este Apple No es Un monopolio Pero Eso no significa Que en otro Nuevo Este Caso Lo dejan abierto En el sentido De que si alguien Hace un nuevo caso Con mejores argumentos Para decir Que Apple Si es Un monopolio Se puede activar Y esto ¿A dónde voy? O sea Porque estamos viendo Que el argumento De es que es mi Plataforma Es mi dispositivo Y yo te puedo imponer Lo que yo quiera Porque es mi dispositivo No es muy diferente A cuando Rockefeller Ponía sus tiendas Donde te venía La gasolina Y decía Ah es que solamente La puedes comprar aquí Porque es mi establecimiento Pero el hijo de puta Era dueño De todos los establecimientos Me explico O sea No había libre mercado Y eso en qué puede afectar O sea Tal vez Ahorita lo estamos viendo En cuestión del gaming Ahorita es Apple Y los que están Dando en servicios móviles Pero por ejemplo ¿Qué tal si eventualmente Se puede decir Oye ¿Sabes qué? Los exclusivos Es un modo de monopolio ¿Sabes? Porque tú estás Tomando ciertas cosas Y estás diciendo No es que solamente Lo puedes jugar En esta plataforma Y luego me tienes que Comparar a mí Si lo quieres jugar ¿Quién sabe? O sea Obviamente Eso ya es Bueno ahora sí que Salta el tiburón mucho Pero Pues es el tipo de cosas Que se pueden ir haciendo ¿No? O sea Porque por ejemplo ¿Qué tal si dicen Oye Switch ¿Sabes qué? La Nintendo eShop Es un monopolio Tú debes dejar Que hayan otras tiendas Aparte en el Switch Igual Xbox ¿No? ¿Sabes qué güey? PlayStation Tú también debes Ser posible Que tú tengas La Xbox ¿Cómo se llama Latino de Xbox? Debe tener Xbox Store Bueno que tenga Game Pass Pon tú Que tengas el Game Pass O sea que pudieran Abrir la posibilidad O sea Eso puede ser Que se empiece a abrir Esas puertitas legales Y es que es eso O sea también Justamente son piezas Que apenas están Empezando a encontrar Su lugar Y obviamente El que se ponga más listo Es el que va a tener El que va a caer Su pieza de Tetris Más firme Más sólida Y épica La verdad es que Lo está haciendo increíble Porque para mí PC era Steam Hasta que el día Que yo tuve mi computadora Y vi que puedes tener Steam y Epic Y que son dos experiencias Completamente diferentes Y este Steam, Epic, Game Pass No sé Ah y ya después De que ves las prácticas Que tienen con Fortnite Sí Es que estos güeyes Este Nadando entre tiburones ¿Eh? Mentalidad de tiburón Dirían ahí en el En este famoso programa Que no nos patrocina Pero estaría bueno Que lo hicieran Mentalidad de tiburón Pero pues sí Digo también como extra Y para cerrar el caso Sí Este Apple tuvo que Hacer su berrinche De ok Voy a tener otra vez La Epic Store Pero pues también Este Sí la va a tener Porque Según yo Según yo Ya no la va a tener No No sí Sí la va a tener O sea Porque de hecho Justamente parte de la resolución Dice que No puede tomar ningún tipo De represalias Contra alguien que quiera Vender O sea lo que él hizo De Ah pues te saco De iOS Ya no lo va a poder hacer Entonces a huevo Le tiene que dejar otra vez A Epic Entrar dentro de iOS Eso sí Por andar Por andar Este saltándose Pasos Epic Dentro de la App Store También tuvieron que pagar Una buena Sí como 3 punto Algo Millones Sí Sí Pero eso es un Desarrollador Para ellos Estamos diciendo Esta noticia Que ya hay resolución Y nadie ganó Sí nadie O sea lo que ganaron Fueron los Los desarrolladores Porque ahora Los desarrolladores Independientes O desarrolladores Que tienen ahí Sus Pues sus Sus aplicaciones Que pueden vender O sea pueden O así ya pueden vender Sus servicios Sin ese Sin ese cobro extra O sea Los que ganaron Fueron los desarrolladores Pero yo creo que Apple no se va a quedar así O sea Y Epic Pues sí O sea Epic Él sabía O sea yo creo que él sabía Ni siquiera se puede quejar Porque rompió un contrato O sea Güey Venía en contrato Que si romp Tú rompiste un contrato O sea ahí sí Eso es la ley Tienes que pagar O sea Epic lo sabía Solamente está haciendo un berrinche Porque tal vez dijo Me salgo con la mía Pero Epic tenía que pagar Por haber roto el contrato Y ahora sí que Yo creo que el que está más atido Es Apple Yo creo que el que está más atido Es Apple Porque Epic sabe a lo que iba Epic iba Güey voy a romper un contrato Ya tengo mis Ya tengo mis videos De propaganda Ya tengo mi plan Ya tengo todo mi speech O sea yo ya tengo A lo que voy O sea él De hecho hasta me dio risa Como De la manzana mordida Como Hitler Ajá Exacto Epic ya sabía lo que iba Y él sabía que al final Y él sabía que al final Iba a terminar Tal vez no tan bien parado Pero que iba a terminar Sultando alguna nana Porque rompió un contrato O sea eso Eso es la ley O sea eso No te puedes Exhortar a no cumplirla Yo creo que al que sí Le duele más Es Apple Porque es como Güey O sea soy Apple O sea porque Y está bien Que le bajas sus huevos Porque sí O sea Bueno yo no conozco Tantos sistemas operativos O sea que es Android Este Windows Apple Huawei Pero hay Que también Creo que esto Venía a un lado De que creo que En Corea Se aprobó una ley Que precisamente Prohibía que tú Pudieras Limitar Lo de los pagos Me parece que Corea Fue uno de los principales Ahí está Entonces se veía venir Sí se ve Qué bueno que ya O sea porque Porque este Creo que Android Pues no No lo tenía así tampoco No sabía decirlo bien Sí pues también Se llevó de la corbata Yo creo que Cuando empecé Nada más que Cuando empecé el pedo También demandaron a Google Y Google Dijo No yo estoy Yo estoy tranqui No Dice yo estoy tranqui No quiero demandas Y sabes Y sabes Y sabes quién más No quería una demanda Pero se la metieron Por el FFRF Disney Plus Playstation en la 4T Playstation en la 4T También tiene que ver mucho Pero estuvo relax Sí pero estuvo relax Bueno a ver Corte para ver qué dicen Problemas del tercer mundo Sí exacto Pero Epic Perdió sus cuentas Con Apple La ley les dijo Que mi qué Que mi siela Faltaste una política No mi siela Fallaste una política De Apple Exacto No pero Fue como de Si te faltaste mal Chingate Pero ya no vamos a regresar Ya opinaste Yo creo que Epic Dio un madrazo Para ver qué tanto Vendría el problema Que quiere resolver A futuro Podría ser O sea Puede que Epic Tenga un plan A futuro bien cabrón O sea Esto fue como el primer Su primer ataque ¿No? Yo creo Yo creo que Este fue su ataque más fuerte Porque ya habían hecho Como que Que asaltamos No entendí Sus corazones Sus corazones Sus corazones Y creo que Le robé el chiste A Antonio Oye amigo ¿Me puedes decir Dónde está el centro? Pero el centro de tu corazón Los de los cupcakes O de las paletas A mí me dan miedo Esos güeyes Porque no sabes Cuándo te van a sacar El fierro Epic Seguro va a ser ¿Qué? Epic se va a ser millón Epic se quiso hacer El mírame Soy su héroe Gente Soy su héroe Gente independiente Sí Es que sí Es que Epic Se quiso poner como Yo soy el pueblo Vamos a derrocar Güey Tú quieres dinero Tú querías dinero Es que es como Scarlett Johansson Contra Disney Es como Ok si me quegan Las megacorporaciones Pero gente Tú eres Tú eres un puto millonario Chinga tu madre También Es que Es que esta pelea Es de ricos contra ricos O sea No hay nadie del pueblo O sea Ricos contra ricos Sí Para ver quién se queda El dinero Que compren Sus pinches skins Pedorras Epic es el hamblo De las corporaciones Pues sí Más o menos Ya saben ¿Cuál es la Game banana De FNF? No Ni idea ¿Qué es eso? ¿Es nada? ¿O nos están albureando? Epic Amlo Epic es el AMLO De las corporaciones Bueno pero hablando De AMLO ¿Qué pasó con PlayStation? Con el Playzone Pues mira en Playzone 5 Al parecer No sé bien ¿Qué tienda Puso a la venta? La tienda de Sony La tienda de línea De Sony Puso la Playzone 5 Con 30% De descuento Pero lo que no pensaba Era Que iba a haber Como 200 y cacho Personas Que iban a estar Dispuestas a comprar Esa Play Así como salió Y a PlayStation O a Sony Como quieran verlo Se les hizo fácil decir No No se los voy a respetar Y dijo Profeco ¿Cómo que no? Y ya la están demandando Y salió Y el mañanero De López Obrador Diciendo que van a Van a hacer una demanda Grupal Ante Ante Sony Por no respetar El 30% de descuento En la consola De Playzone 5 ¿Qué es eso? Que su hijo Ningún fenomenoide Aprovechó ese Perdón Estábamos dormidos Yo creo La gente que estaba En la madrugada Viendo la tienda de Sony El Wolf sabía Y no nos avisó Gente que ha de tener Como bots Un pedo así De que les avienta promos Que es como de Güey ahorita hay una promo Así bien rara De teles en Walmart A 10 pesos Ahorita aprovecha Porque ahorita cambian El letrero Y ya te chingaste Porque ¿De qué otra forma Te enteras? O sea no es como De que yo diario Entré a Es que si hay bots De hecho por eso En Mercado Libre Había Había imágenes De 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 Así que decía Esto es una imagen Vendo la imagen En 15 mil pesos No la compres Pero como tenían bots Programadas Las personas compraban Esas consolas Para después revenderlas Pero entonces Ahí donde Se atoraron A los A los A los que tienen bots Para comprar Porque era Oye wey Es que es una imagen Si pero tú la compraste En 15 mil pesos Porque andas comprando eso Entonces como el bot No sabe diferenciar Entre ese Ese tipo de trampas Pues compraron Compraron imágenes De playstation 5 En lo que cuesta Una playstation 5 Entonces ahí donde Se atoraron a la gente De hecho en esas madres En la descripción Dice Este Foto impresa De un playstation 5 O de una tarjeta De video 30 a 90 Este En excelentes condiciones Bla 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 Pero pues es que Los bots Que compran Ofertas No leen eso Exacto Si por eso Ellos nada más ven Tarjeta de video 30 a 60 En 20 pesos Jalo Si Si es que si Eso es cuando le sale mal A los bots Pero cuando le sale bien Es en estas ofertas Como el playstation Ajá El playstation 5 El playstation 5 Con 30% Que pues en cuanto Habrá quedado Con el 30% Rico ¿No? Pues a ver Chequen en cuándo salió Con descuentazo Como en 15 mil pesos 15 mil baros A ver 15 mil baros Con el descuento Del 30% 10 mil 500 No estaba No estaba No estaba nada mal O sea 10 mil baritos Por una play 5 Bueno Pon tu 11 mil 11 mil pesitos Por una play 5 Ojalá Son dos mensualidades menos Estaba rica En ese sentido Pues si La 4T y Profeco Si andan bravos Entonces yo creo Que si se van a salir Con la suya Con esos playstation Yo creo que Es que Es que playstation Dijo Se los cambio En juegos O en otras cosas Es como No papá Es en la consola No es otra cosa Que aquí Estos son de los casos Que si debo admitir Hay muchos casos Donde la gente Como que se mama Con errores Que comete la gente Y todo eso Pero aquí la neta Si fue como Fue muy claro Fue como 30% De descuento Y si es una mamada Que tu lo compras Y ah es que ya te regreso Tu dinero wey Porque pues No perdón No lo tenía Eso si es una Entonces es una bronca Con la Profeco La neta Entonces Pues la verdad Si raza Si alguien aquí Sea de los que se compraron Su playstation Al 30% Exacto Pues únanse a la demanda Es una demanda colectiva Nos ha enseñado la vida Es que no le puedes ganar Ni a Profeco Ni a Hacienda Es que Profeco Y Hacienda Es que si hacen su chamba O sea Lo hacen para chingar Pero también hacen su chamba O sea Si Creo que son de los Apéndices gubernamentales Que si le echan ganas A su chamba O sea Para atorarse a la gente Para eso sean Sí O sea Creo que Profeco Profeco es buena Digo nunca he ocupado Profeco Pero creo que Profeco Si rifa O sea Creo que si Lo que pasa De la Profeco Luego Por ejemplo Luego agarraron De que Cuando fue Creo que Semana Santa Que sacaron como el estudio Que se pusieron a revisar Atunes y todo eso Y fue como No mames Esta madre ni tiene atún Tenía todos los pinches Cases del mar Y menos atún Y como No mames A poco así Con el que tenía soya Y que sí También los atoraron Sí que había más soya Que atún en esas madres Que hasta de hecho Ya ponen Atún pone Libre de soya Es como Tenían soya Y era justo como O sea Es que sí está culero El pedo Es de que luego También la gente No vi que pedo Con lo que dice La Profeco Porque creo que Otra vez se acuerdan Que hubo un pedo Porque se atoró Un chingo de marcas De queso Cuando estuvieron Haciendo como El reenquietado Que se chingaron A varios Que ah no Pues esto no es queso Güey Qué pedo Ah sí que también Es que Pero muchas veces Es como de Ah no Lo que pasa Es que no tiene Como la sal Que decían Y todo eso Pero en la raza Ya ves que También hay una onda De la raza Que dicen Ya ven como Todo lo procesado Te mata güey Seguro era plástico Es como tranquilo Es que yo también Creo que también Implementaron Esas cosas De las etiquetas Negras Porque sí Estaba viendo Muchos productos Que decían Origen natural O saludables Que no lo eran Por ejemplo Salieron las Las frituras de nopal Que según tú decías Ajá Que tú decías Ah no manches Estas frituras de nopal Están bien ricas güey Y aparte son saludables Es como No güey Es como güey Es como güey Yo vivo y muero Por las nopalinas güey Me valen madres Lo mala que sean Pero cuando las pruebas Sabes que no son sanas ¿Estás de acuerdo güey? Te puedes decir Que son de nopal güey Y es como O sea sí sabe nopal güey Pero sabe demasiado rico O sea Nada saludable sabe Es como Está más o menos saludable Pero yo creo que también Lo hicieron por eso Siento que también es como güey O sea es que siento que ya Están expuestos a muchas cosas Y es como Está bien Estoy de acuerdo Digo tú sabes Que estás comiendo Pero todavía no Toda la gente Pues tal vez No sé Dicen Ah no mames Sí son saludables No sé qué pedo con ellas Pero sí Está muy cabrón A ver vamos a hacer pausa Para ver qué tanto dicen Vamos a ver Dice Para cambiar de tema Sí a ver Ahora lo bueno de tenerlos En portátil Es que escuché todo Ah perfecto Ah bien Así como cuando yo voy A tomar agua o al baño Y los digo escuchando Al baño sí Te lo voy a llevar A hacer pipí Justo ahí las maquinitas Tienen razón Lo que dice Que muchos empaques Dicen Eh Producto tipo Queso manchego Y todo eso Que también eso es Eso pasa mucho Pero también es Con los productos De denominación De origen Ajá Es lo que te iba a decir Ajá Es lo que te iba a decir Que el queso manchego Es por algo O sea porque viene De una parte De manchego De la mancha De la mancha De la mancha Sí de la mancha Es neta O sea es que es de la mancha Por eso es manchego Ajá Y justamente Por eso dicen tipo manchego No más que luego la raza dice No es que ni es queso güey Es plástico Es como no tranquilo güey O sea si es Es que es marca registrada Como el tequila ¿no? O sea no pueden hacer tequila En cualquier lado O sea no es como O sea de hecho Puedes hacer tequila O sea nada te impide En tener un agave Y hacer tequila Pero tienes que hacer Bebida de agave Tipo tequila O destilado de agave O algo así Estilo tequila Pero no puedes decir Que es un tequila Sí porque el tequila Ya valió madres ¿no? Porque lo del tequila Se supone Bueno Bueno ya no me dijiste Lo del manchego Pero es por eso ¿no? Porque no es No se hizo en tequila En tequila Jalisco De hecho en teoría Sí justamente O sea según todo Aunque lo haga O sea si lo haces en En Sinaloa Si es el agave Y bla 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 Pero lo hiciste No sé aquí en DF No sé dónde podría hacerse eso No se puede llamar tequila Es que tienes que llevarlo A bendecirlo A donde nació el tequila Güey Que te diga Por favor bendígame Mi tequila Ok Sí justamente Pero ya Hasta la roca Ya tiene su tequila Hasta la roca Sí Pero lo que Esos gringos hacen Es que se compran Como una Yo creo que una parcela Y hacen ellos Su propio tequila Y nada más lo etiquetan Con la cara de la roca Sí mira Ay güey Por eso también está Kendall Jenner Se tuvo que venir a tequila Para hacer su tequila Y que se pueda llamar tequila Exactamente Perfecto Exactamente Dice Cómo están los más guapas del mundo Dice Ay guapa Acá el pana jugando El Club Penguin Club Penguin Daniel dice que no se llama El Club Penguin Es como un juego Un juego online Donde como Como tipo Farmville o algo así Sí Y aquí se la maquinta Ajá Pero no existe Club Penguin No ya lo Ni idea Ni idea Sí me acuerdo Es donde tenía un pingüinito Un moño Y como diferentes pingüinitos Dice la maquinta No sé cómo hay gente Que ve esas promociones Es que son bots Yo creo ¿No? Son bots La gente no los ve No es nopal Se llama cactus Es que también Es la cuestión No estoy seguro Si el tipo de cactácea O sea igual hay gente Que tal vez a los nopales No sí sí El nopal es el nopal Y el cactus es el cactus Exacto O sea hay distintos tipos De cactáceos Tienen distintos nombres El nopal es el que sale En la bandera La cacnea Y los tipos de cactácea Cacnea y el sublución No recuerdo cómo se llama Cacnea sí Cacnea era bonito Es inútil Pero es bonito Cactón ¿No? Así que es tipo Siniestro planta ¿No? Fíjate que ese es el Pokémon Que espero que le den una evolución Y sea el El que parece Marvel vs Cactón Ah ya El amigo Se llama amigo El amigo Amigo sí Que sea ese güey Amigo Peso sí Es que también ahí Es culpa de la gente O sea ahí Es que neta O sea ¿Por qué no te cercieras De que está bien Lo que pusiste ¿No? Ahí Obviamente ahí con Sony La falta de comunicación Entre la marca Entre la página Entre todo Fue como Pues valió madres Y pues está bien O sea Ni modo Se equivocaron Güey ¿Para qué se equivocan? Y a estas alturas Güey Yo creo que les Mira no sé tú Yo creo que les va a salir Más caro Este Aventarse su demanda Con la Profeco Güey Bueno es que Quién sabe cuánta raza Lo ha comprado Fueron como Doscientos y cacho Personas Doscientos y cacho Personas Como doscientos y algo Además Es que si es la lotería Sí La neta también Qué pendejo el güey Que lo hizo ¿No? Porque la neta Ya sabemos que Las consolas salen en pérdida O sea Las consolas 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 De lo que deberían estar Y no sé Quién fue el chistosito De que hizo la página Y dijo güey Treinta por ciento Güey Como si la gente Necesitara más razones Para comprarse Es que a lo mejor Dijeron Estamos en pandemia Va a tener el dinero Para comprarlas güey Hay gente que tiene el dinero Para malgastar En lo que quiera Lo que tú sabes Que precisamente Por pandemia Mucha gente Ha estado acumulando Como ardilla Para el invierno Para Justamente Para cuando salgan Este tipo de cosas ¡Pam! Exacto Sí Y pónganle aguacate Exacto ¿Cómo es con los comentarios? A ver Vamos a ver Dice Uf Es que no puedes ganar Profeco A Profeco Nunca le ganamos Las maquinitas Son las peleas Que nunca se deben De realizar Sí Contra la Profeco Voy a tenerlos Como podcast Ya estás Natanel No es No pagan Eso ya lo habíamos leído Es que ¿Qué? Es que en los empaques Vienen especificados Productos Tipo Eso ya lo habíamos leído Guapos y suculentos Bros ¿Cómo estás? Yo quiero un tequilín Dice ya pronto Pronto Dice la maquita Exacto Solo el nombre de tequila Es de Guadalajara Y sin ningún sabor Por ejemplo El que es de Luisito Comunica Es una bebida De tipo tequila Porque no se le debe Poner ningún sabor Ok Y ese güey Que se compró Que se compró Una pinche casa En Venezuela Cerca del mar Tiene pedos Por eso Ese güey Ya es el extremo De alguien que nunca Tuvo nada Y ahora que tiene todo Ya no sabe Que se compró No Hasta creo que puso Un restaurante Puso un restaurante Como de fusión mariscos De toda la chingadera Ahí Como sinaloense Con oriental Y tahitiano O algo así Este Su marca de celulares Su casa en Venezuela El Piofón ¿No? Que chingado Sí El Piofón Sí, nada Que Pues es que ¿Quién sabe Con ese mano? Bueno, pero ¿Cuánto ganará Todo ese güey? Sí, piénsalo Si tú tuvieras Esa lana ¿Qué harías Con esa lana? Sí, puso tres restaurantes Una fábrica No sé O sea, mira O sea, creo que Creo que está bien Lo que está haciendo Porque creo que Está haciendo más Que mucho youtuber En el aspecto De que Ahorita que tiene Ajá, exacto Es como Voy a aprovechar El boom Ajá El youtuber promedio Se va a Andorra A evadir impuestos Rubios Entonces Este Saludos Patrocínanos Este Entonces Ojalá, ¿no? Yo creo que nosotros Nos iríamos a Panamá Sí, o sea Los Panapapeles ¿O cómo era? Los Panamapapers Estuvo Pero bueno Sí, el punto es que No sabe qué hacer Con tanto dinero Pero está bien Porque si al fin y al cabo Muere YouTube o algo Tienes Tienes Con qué Con qué hacer algo La neta sí, güey Estamos a nada De que el pinche Luisito Comunica Compre el espacio Donde estaba la estatua De Cristóbal Colón Y ponga una suya Ah, no O sea, si yo tuviera El varo Tal vez lo haría, güey Imagínate Le llega Le llega Claudia Sheinbaum Oye, ¿cuánto es la deuda La deuda externa La deuda externa Quiero mi estatua En reforma El día de que un youtuber Pueda pagar la deuda externa Bueno, ya quién sabe Sería lo Qué horror Qué puto horror Este Bueno, ahora Vamos a hacer un Un random No sé De qué quieren hablar ahora Si de Wari Del criptoarte Death Note O New Mutants A ver, vamos a hacer una encuesta Yo digo que De qué quieren hablar ¿Qué es el criptoarte, güey? Es una nueva moda Que no es nueva O sea, ya hubo Es una moda que sale en el Jumex, güey No mames Es que bueno Es vender memes Es que se voy O sea, es que el criptoarte Por decirlo Es que, mira Viene de 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 los NFTs No sé si De ahí Es que Es que Es todo un mundo Esa madre También Es que Cristo murió en vano Es que Ahora puedes darle Es como un origen A las cosas digitales Porque antes El problema de las cosas digitales Es que, por ejemplo Yo hago un dibujo Lo subo Ese dibujo Pues puede ser de cualquiera Ahora Ahora si lo Si vuelves Tu arte Lo vuelves Con un cifrado Con un Un NFT Ahora Dice Quien lo hizo Y es único Por eso Ahora puedes O sea, si ahora Tú haces un dibujo En digital Como en tradicional Tiene un autor Que va a ser referenciado Siempre O sea, no importa Quien tenga esa imagen El autor siempre va a ser el mismo O sea, simplemente Es como darle un valor A lo digital Es como tú hiciste un modelado 3D Ahora Tiene valor Porque es de autor O sea, ya tiene un Tiene un Tiene a quien pertenece ¿No? Y también Es que básicamente Como funcionaba el arte Con tú en el renacimiento Tú le encargabas una pintura X artista Te la vendía Y la propiedad Ya era tuya Y tú ya después En el mercado del arte Incluso moderno Ya lo puedes meter en subastas O este Tenerlo en un museo Y que el museo Te esté pagando Por tenerlo exhibido El pedo es de que Como muchas cosas Como muchas Muchas variantes del arte Se han ido degenerando Ahora en el mundo del internet La música La literatura O sea, porque todo está en internet O sea, ya un Vender un libro Es un logro Vender un disco Es un logro Y pues ya No faltaba nada Para que le tocara al arte Y ahora con la criptomoneda Así como funciona También funciona ahora Con esto que es el criptoarte Exacto Porque los NFT Que son los No Fungible Token Ahora pues Todo puede tener valor O sea, ahora tú ya puedes Darle un valor único A todas las cosas digitales Música Incluso Vendes Una asistencia A una videollamada de Zoom Pues puedes Esa videollamada Que se genera Tú puedes generar un token O bueno Para que digan Tú asististe a esa reunión De Zoom Y tiene tal valor O sea, es para darle Cosas de valor A lo digital Como único Obviamente ahorita El plus Es saber Cómo encajar esas cosas Y pues tener éxito La noticia de esta semana En caso de criptoartes De que un niño Se puso a hacer Pixelarts de ballenas Hizo un chingo No sé cuántas Pero ganó Una pendejada De lana Porque vendió Sus ballenitas pixeladas Este chamaco Un niño como de 12 años Con ballenitas pixeladas Una con sombrerito Una con bigote Una con Una palmera Pero todas ballenitas pixeladas Y es que la persona Que los compró Pues ya tiene derecho Sobre esas imágenes Entonces pues ya Todo lo que se haga A partir de ahora Con ese material gráfico Pues ya el dinero Va para esta persona Lo único Lo chido Pero el que invirtió en eso Todavía va a ganar más Es que es como Tú le puedes ver El valor a algo Y tú se lo das Porque también aquí Es como poner A subasta O de hecho Porque bueno En general Se manejan Muchas monedas digitales Una de las principales Es Ethereum Pero este En sí Lo chido Es que ahora Como tiene autor Tú por cada Veinta posterior Que tenga Por ejemplo No sé El niño que hizo Las ballenitas Si lo puso Así Ahora por cada Vez que se venden Esas ballenas Va a tener Tener una retribución O sea Tú cuando Cuando haces esto Tienes una retribución Si se vuelve a vender O sea Esto cuenta No sé Yo le compro A un dibujo David Y yo lo vuelvo a vender Una parte de esa venta Se le va a David Porque él es el autor O sea Es como Está funcionando Algo así O sea Toy no O sea Tiene un montón De posibilidades De esa madre Porque le puedes dar A las cosas digitales Como un valor Y obviamente También está exageradísimo Los valores A los que se dispara Por la falta de regulación Como con la criptomoneda Sí exacto Es que es muy ambivo Lo chido es Agarrarle el pedo Y saber cómo entrarle Sí O a lo mejor No entender tanto Y nada más hacerlo Al pendejazo Y triunfar Como el niño No sé si el niño Era experto en criptocosas O nada más Lo metió ahí Por los loles De que a lo mejor Vio un video De Con un niño Con mal audio Que dijo ¿Quieres ganar dinero Con tus dibujos? Y tu niño Le pegó Sí exacto Las ballenas Están chidas Pero hay pendejadas Como unos monitos En pixel Que es el mismo Solamente Así como Generado random Y ponlo así De pendejo Si a ti Se te hubiera ocurrido El Chems Y este Tú vendiste Al Chems Antes de hacerlo viral Si alguien lo compró Y después de eso Se vuelve viral Puta Sí Sí En teoría Puedes hacer Un mercado De especulación Exacto Exacto O sea Que eres una gran nube Que no sabes Si en verdad Al final Lo puedes Hacer Justo Es internet Voy a hacer El randomismo También hablando aquí De que apareció Luis Chavo Luis Chavo Es el indicado Del randomismo Sí Aquí O sea No hay nada Que determine el valor O sea Tú le pones el valor Que quieras O sea No es como Ah pues yo decido Que vale No sé Tres etéreos O algo así Por así decirlo No sé Y ya la gente dice Ah yo creo que sí Y ya Lo compra Y ya vale eso Y después Se va haciendo más grande Más grande Cuando en verdad Tal vez hay cosas mejores Que esas madres Pero Pues ahora sí que Está muy rando O sea No hay nadie Que le regule Y pues puedes Acumular cosas Eso es lo que puede hacer El caso de casinomenoide Le interesa a ese mercado Pues todavía queda Mucho camino por entender Porque pues ya todos Somos este Millennials tardíos Aquí Y pues ese tipo De temas como que Nos abruman Pero pues es lo que se viene Es lo que anda En la chaviza Sí solamente Los temas que nos interesan Los húmers todavía No tienen lana Para hacer nada Totalmente Bueno Javi Y nos vamos a chat Ok No no La verdad es que Pues a mí sí Se me hace una mamada Porque precisamente Lo hermoso del internet Es precisamente Que el internet Es gratis En esencia O sea Y o sea Lo podemos ver Como el aspecto De ah es que sí Ahora la gente Puede especular Con todo eso Pero pues regularmente Cuando la gente Empieza a especular En estas cosas Trae ricasa Para muchos Pero eventualmente Trae mucho desvergue Para la mayoría Entonces este Pues vamos a ver En realidad Cómo se desarrolla Entonces madre Igual A mí me falta leer Un montón O sea Pinta bien Porque le puedes Validar A muchos Por ejemplo Ahora tal vez Un título digital Puede valer Lo mismo Que un título De una universidad O sea Eso es lo relevante O sea Ahora sí Tus títulos Tienen O sea Es como Cuando te dan Tu título De la universidad Te dan un papelito Aquí te dan Un papelito digital Pero ya tiene O sea Es único O sea Ya tiene Sigue para varias cosas Está interesante No no Si de hecho Va a tener Toda esta aplicación En realidad Más bien es ver Cómo se realiza Y ver cómo la teoría De valor cae En estas cosas Que tradicionalmente Pues no Carecían de valor Intrínseco Y ahora que ya empiezan Van a obtener Una manera De identificarse Y pueden Por ende Monetizarse O sea Hay que ver En realidad Cómo esto Evoluciona No solo Este Cómo la gente Percibe Sino también Cómo es la cultura Sí, exacto Así que bueno Así que pasamos Ahora sí Hay un break Y pasamos directo Al chat A ver qué dicen A ver Javi Si quieres Rífate tú Que estás ahí A ver Ya ni sé Donde estás U rubios Como por ejemplo La tequila No he visto New Mutants Escuché Random Luis Chavo Random Hola ¿Cómo estás? ¿Qué estás poniendo? Ok, están diciendo Que no han visto New Mutants New Mutants Y también lo de Este Que yo creo que Estaría bien hablar De What If Ok, vamos a hablar De What If Estaba platicando Ya con Diziali No tiene nota La Spider-Verse Pues creo que lo único Relevante ahorita Es que Lo único relevante Yo tengo una nota Pero no sé si es tan relevante Pero tengo una nota A ver Mario Este Cuando estés viendo esto Mario si estás aquí Sí Escúchalo Saludos a Mario Quédate aquí Mario Vamos a hablar De lo que estuvo Sonic Colors Y dice Ahorita se conecta Sí, se conecta Porque Mario Tiene un sexto sentido Para cuando están Hablando mal de su hijo Dice Luis Rando Me encantaría hacer Dinero así de fácil A todos A todos Me encantaría Subir memes Y ganar dinero Pero bueno Del multiverso O sea, solamente Hay una entrevista De este De este Entrevistador Estadounidense Que es muy famosito Que ha entrevistado Que es como medio No sé No me acuerdo su nombre Pero entrevistó Andrew Garfield Vía videollamada Y obviamente Le enseñó La imagen Donde Bueno Es que hay un video Donde según sale Y La filtración Ajá Y dice Y dice Tú sales ahí Tú sales ahí Dice Andrew Garfield No la he visto No sé De qué estás hablando Pero si me la muestras Podría verla ¿No? Y es como Ok, ok Y ya le comienza a tirar Más rollo Y al final Dice Andrew Garfield Bueno, sí la vi Pero no soy yo Es como Un momento ¿Cómo que no la has visto? Pero sí la has visto Es como Ahí Ahí anda algo raro O sea No te hagas daño No te hagas daño Pero es que también De que Es de Carlitos Y Tommy Pickles Que está durmiendo Y oye Carlitos Sí, dime Oye Después de ver Después de que salgas En No Way Home Ah, ya vas a chingar Otra vez Y el otro es Es Andrew Garfield Es que Es que también Hay que tomar en cuenta Que de seguro Pues O sea Los productores Tienen muy O sea Puesto el francotirador En todos los que hablan Entrevistan Porque ese güey Si la cagas Pues O sea No sé Cómo te puedan Son más raros En la industria del cine En los últimos años Entonces Entonces está Está curioso O sea Yo me mantengo positivo Que si va a salir Digo Si no sale No me va a afectar En la película Espero que la película Sea chida Pero Espero que este Pues salga Estaría chido Estaría chido Estaría chido Saber porque Es que eran buenos Spider-Man Solamente que Sonny la cagó O sea Hizo malas Hizo malas historias O sea Andrew Garfield Tiene el mejor traje De Spider-Man A mi gusto Tiene el mejor traje No y es que Spider-Man 3 De Tobey Maguire Puedo haber sido Un peliculón Pero como dice Les valió verga Sí Porque iba muy bien Con la 2 Y con la 3 Quisieron hacer Tantas cosas Que la cagaron Ahí fue el estudio Pudieron haber hecho Algo grande O sea Empezaron Empezaron bien Luego estuvo raro Pero estaban construyendo Algo atrás Como un Spider-verso Que pudieron haber desarrollado Pero igual No pero Es que se fue precisamente El pedo Por el tema De la compra de Disney Y que Marvel Studios Les está ayudando Como a dignificar Les está dando clases De cómo hacer un universo Y así como Hemos dicho En Ceno En Ceno Show Desde hace ya unas semanas Yo no lo dije Creo que fue entre Javi Y Sea Los que empezaron a armar Esta teoría De que Estos güeyes Están aprendiendo Lo mejor de Marvel Para después Llevarse a todos Sus personajes Y hacer su Spider-verso De Sony Y es como Gracias Disney Gracias Marvel Por sus años De este ¿Cómo se llama Spider-man Ninja? Tom Holland De Tom Holland En el En el MCU Pero pues yo me voy A llevar todo Y voy a hacer Mi propio universo Y es que Sony está comprometido Porque él ya cambió A su universo De Spider-man O sea Él ya dice Yo voy a hacer Mi universo Y es cierto Lo que dice la maquina No pero Por ejemplo Yo lo que Yo lo que sí siento Es de que El trato O sea Yo creo que tiene Un trato muy cordial Entre ambos Porque la verdad Para Sony Sin ofender Es un super trato O sea Ya tienen todo El marketing Tiene toda la máquina Que es el MCU Disparando O sea La neta Yo no creo Que sería tan relevante El Hombre Araña Si no estuviera ya Integrado al MCU Además que Que Sony Tenga como ya Los derechos Para por ejemplo Desarrollar Wolverine Me dice que Son de las cosas Que se soltaron Porque Wolverine Es de Marvel Entonces fue como de Mira güey Que tal Seguimos aquí cooperando Te voy a dar la licencia Para que hagas estos Este juego Pero es que también Ahí depende Como sean los Porque pues no es lo mismo Sony Como videojuegos A Sony Películas Claro no Pero son tratos Que están entre ellos O sea Por ejemplo Porque esos tratos Van a que En el parque de diversiones Lo que les estaba platicando Hay una Spiderman Que les dieron chance De que hubiera Spiderman En el parque de diversiones Pero no tiene el mismo traje Que Tom Holland Es como un traje Un poquito diferente Para Evadir ciertos temas De derechos de autor Pero Ya los dejan O sea Es como esta manera En como están tratando De integrar estos dos De hecho Creo que fue El miércoles pasado Más o menos Que salió la noticia De que Bueno que ¿Cómo se llama? Hardy ¿Cuál? Este Que es Venom Ah Tom Hardy Tom Hardy Tom Hardy Este Estaba diciendo Justamente Que Él Él tiene Por ahí Ha escuchado Que en Venom 3 La que vaya Si va todo bien En Venom 3 Tal vez ya se vea Venom Con Con Tom Holland Con Tom Holland Exactamente Es que también Es que Ah Es que no sé Yo no quisiera ver A este A este Spider-Man niño Peleando contra Venom Siento que tal Debería ser otro Pero bueno A ver que tal pasa Bueno pero Aquí algo que Sí habrá que ver Pero aquí la maquillita es cierto Para ir leyendo En orden Y irlos dejando César Yaco Hola como estás Llegué tarde Y no sé Ibas a leer desde el Han bajado cuentas Ajá Es que es eso Es que han bajado cuentas Donde se había filtrado Esa foto Y ese video Es que Wey O sea ¿Por qué bajas algo que no? Simplemente lo niegas Es como Wey Es cierto Es que en internet No puedes confiar en nada Es que mira Si lo dan de baja Es por algo O sea Es que yo me mantengo Positivo ante ese pedo O sea la verdad Yo quiero creer que sí Pero no O sea No me va a afectar Que no salga Si decepcionamos Con esta actitud Pero yo también estoy Sí o sea No pero No pero mira Yo creo que Yo creo que lo malo Es que yo creo que lo malo Es cuando tú te frustras O te enojas Por algo que no Si no se cumplen Ah si no se cumplen Es como Wey yo me emociono Pero si no me lo dan Tampoco hay pedo Como el mandarín El mandarín de Iron Man 3 Ajá Sí fue Sí fue cagante Pero no fue como De que me enojé Todo el mes Por haber visto un mandarín O sea fue como Ay Ajá Nos hubieran dado Un mandarín chido Pero pues no Además de eso Tenemos a Wengu A Wengu Así que pues sí Eso qué mal Es el mandarín Que merecemos ¿Ya viste Shang-Chi? No no la he visto O sea David ya la vio ¿Verdad? Ah sí que sea Pero pues si quieres Tu tarea para la próxima semana No tu tarea para la próxima semana Ahorita no lo tenemos mapeado Y bueno ahorita salió Spider-Man Pero bueno Sigamos leyendo Dice que la maquita Dice que tiene una Que tiene una teoría A ver si quieres David Échate la teoría Que está bajito A ver Bueno no sé si es la teoría del I Pero si esa era la teoría De las maquinitas Pues la vamos a leer Y si todavía no la pones Pues ponla Hay muchos enoversos César Yaco Quieren un porco de ácido Del que flipas Acá en colores No entendí Supongo que nos está ofreciendo ácido En la vacuna sea Nos fue bien Ya todos estamos vacunados Ahora sí Ya todos estamos vacunados Y ahora Spider-Man Va para arriba Y gracias a la peli de Spider-Man Y tú de Spider-Verse Que llevó gran hype Pueden regresar a Andrew Y a Toby Para desarrollar en privado A sus películas Mientras que Tom Holland Se queda en el MCU Pues es que yo no sé A mí me gustaría eso Es lo que decíamos la vez pasada Ahorita Tom Holland Está dobleteando Porque está haciendo Un chartes con Sony Y está haciendo Tom Holland Con Disney Pero eso es normal Yo creo que también Ahí hay un trato Como de O sea sí No hay exclusividad En los actores En Estados Unidos Hasta donde tengo entendido No Pues ahí se ve Un cierto romance Un estirilla floje O sea yo no vería raro Que así como dijeron ustedes Que llegue Sony Y diga Yo me llevo a todas las arañas Del MCU Y vámonos O que le dejen a Tom Holland Y retomen con Andrew Garfield O Toby Que lo veo muy difícil Pero pues no estaría mal Sí no Ese es el tipo de mamadas Que haría de ser Que ahorita tienen Como tres Batmans activos Es que Ah bueno Es que de ser Sí Es de un peor Tienen a Ben Affleck Y creo que había otro Batman Que ahí estaba Ahí Que yo creo que El Batman Verso Sí el Batman Verso Bueno mira que yo Le daría mi Mi ¿Cómo se llama? El Benicio de la Duda A Battinson Porque igual Igual lo hace bien A mí sí me dan ganas Ver The Batman Ajá por eso Yo creo que lo va a hacer bien Ese güey Se ve comprometido Es que No y es que además Yo sí también era de los que decían Ay Robert Pattinson Harry Potter Crepúsculo y ya Este La verdad es que Después de haber visto La película del Faro Ah el Faro Ajá La película no me gustó Se me hace súper pretenciosa No sé a lo mejor Tiene otros datos Y yo estoy muy naco Nah así está pretenciosa Puede ser Está muy rara la película Pero ¿Qué actuaciones De William DeFoult Y Robert Pattinson ¿Eh? Sí William DeFoult ¿Vieron este The Devil All The Time? Creo que es así Con Tom Ford Uff sí Exacto Está en Netflix Está en Netflix Hija de su madre Películón Güey Sí está buena Es el Diablo Todo el Tiempo El Diablo Todo el Tiempo Muy chida Sí La traducción literal El Diablo Todo el Tiempo Vamos a ver Vamos a revelar Suculento Canta eh Canta chido Canta chido El Maquinitas Ah sí No me ha tocado escucharlo cantar Canta chido el Maquinitas Y no sé si es su hermana O su novia O no lo sé Es que no escuché Lo vamos a invitar Pero también canta chido También canta chido La morra que estaba la otra vez con él No manches Canta bien O sea que si los invitamos Una peda El karaoke es de ellos Ellos se lo llevan Ay güey Sí sí Yo jalo Yo jalo Hay que ponerle fecha Maquinitas Ya nos vacunaron No es cierto a mí Estamos moridos De hecho Mario Por eso no está Le repetimos a todos Mario no está ahorita Porque está Está morido con la vacuna O sea sí Le pegó No está Pero sí está Ahí está su corazón Ahí está su corazón Así que si quieren mandarle saludos Seguro sí los lee Ok Hablando de vacunas Y gente a la que le valió Verga ¿Qué tal con el coronavirus? Y mi dato curioso Y mi dato curioso Te digo Javi Perdón perdón Este dato curioso El director de New Mutants Es el mismo que dirigió Bajo la misma estrella Esta comedia romántica Y por eso no le sorprenda Que New Mutants Sea como con esa misma tinte Entonces hace rato Me preguntan ¿Qué me pareció la película? La película me pareció Como una película noventera Comedia romántica Como con misterio Como un capítulo De Le temes a la oscuridad Uf bueno Hasta con el mismo presupuesto O sea Le temes a la oscuridad Estaba chido Pero porque era una serie Para pasar el rato Esta se supone Que es una película Que querían hacer La trilogía Porque este Esta primera película La hicieron basada En esta novela Porque New Mutants Es como más Una El cómic experimental De cómo usar El tema de los X-Men Pero de una forma Como más Retadora Más Como más transgresora Desde el hecho De que el equipo Estaba formado Como por tema Multirracial Este Niños Niñas Todos adolescentes Con problemas Como con los personajes Como con temática más Como que desarrollaron Los personajes Como más profundo Este Y querían hacer Como tres Partes De New Mutants Pero parece ser Que se fueron quedando Sin dinero Entre los tratos De Fox Que prefería Deadpool Y fue empujando Esta otra película Luego que los compró Disney Este Y que fue como De que ya la vamos a estrenar Les cae pandemia Vamos a Ahora estrenar Hasta agosto Y que por fin se hizo Y un año después De que se estrenó En cines Ya lo tenemos En Disney Plus Y este Pues si dice Se dice que Pues lo que salió Pues no era lo que El director tenía planeado Le tuvieron que bajar Mucha violencia Y mucha intensidad A la película Porque pues iba Para Disney Plus No Según El plano original Iba a ser la primera Película de terror De De Marvel O sea Estaba De hecho yo me acuerdo El tráiler De New Mutants Y parecía Tenía toda la estética De una Película de terror Que sale Este tipo De Lighting Spirit Ajá Sale 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 Tiene Tienen Tres actores De moda Y Y tienen De protagonista A la actriz Más Desabrida De todo el planeta Perdón Amiga Si nos estás Uy Quién es Quién es la protagonista Qué fea Actuación No sé ni quién es No sé ni quién es El personaje ¿Te acuerdas? Es la protagonista Poli New Mutants Elenco Y a la que no conozcas Esa es la protagonista Es Blue Algo Se llama Blue Algo Pero B-L-U Blue Hunt Daniel No manches Güey Es que tenía que ser Este A ver Tienen Anya Anya Taylor-Joy Que ahorita es una Mega estrella Por Queen's Gambit Está bien Pero está dirigida Con el culo Porque Es cagante O sea A lo mejor la idea También es que es cagante Pero es que ¿Por qué la personaje En la película Es cagante? No sé Porque sí Este La de Aria Stark Su personaje Tiene Su plot de personaje Es Hace bla 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 ¿Por qué? Pues porque sí Oye la protagonista Pues como que también Allí con Aria Stark ¿Por qué? Pues porque sí Adolescentes Ellos hacen cosas Sin explicación ¿Cómo es la frase? Este Dios le da sus batallas A sus peores soldados ¿O cómo es? Sí Ajá Exacto Le da sus peores batallas Las peores batallas A sus mejores soldados ¿No? Que es como Les da las peores batallas Porque lo pueden lograr O algo así Pero aquí no pasó El final El final de esa pinche película También es como de Ah bueno Dijeron que había un pueblo A unos cuantos kilómetros De aquí Vamos a ver Y nada más son ellos Alejándose en el horizonte Y ya ni escena post-credit Es que yo creo que Lo vieron como ya Eso no va a pasar O sea que Mutantes no va a ver En un buen rato entonces Al parecer No Con el fracaso Que les limitaron El uso de referencias A personajes del universo De los X-Men Precisamente por eso Porque no sabían A qué puerto iba a llegar New Mutants Y dijo No ya que Dark Phoenix Es la última de X-Men Y esta Es una película rara Ay también Estuvo bien culera El spoiler Hice las maquinitas Ah no es spoiler Espérate El spoiler Es que esta culera A ver Ah mira Que que Y hay muertes Y así Y hay muertes Y así Ok mira Si la quieren ver Si se quiere hacer daño Véanla No pues es que La verdad me da tristeza Porque La verdad es una película Que independientemente De su potencial Quedó atrapada En medio de una Situación muy irregular Que era Disney Comprando todo el puto estudio Entonces Pues la verdad es que sí O sea A Disney no le interesaba Continuar el pedo De los mutantes No le interesaba Hacer nada en Marvel Que no tenga que ver Con el MCU Es la realidad Y por lo que he dicho Kevin Feige A los X-Men O sea ahorita El ingreso importante Es los cuatro fantásticos Y toda esta fase Está basada En introducir A los cuatro fantásticos Y por eso Ya acabado esto Tal vez podamos pensar En algún día Ver a los mutantes Pero Tal vez después De que Insopniac Haga este Wolverine O bueno Wolverine Tal vez ahí Retomemos a los mutantes El Wolverine De ahí es el que salta Y ajá Y se hagan Como relevantes tal vez Porque ahorita pues La gente le dice Mira que hay mutantes Como que siento que Es como saturar más ¿No? Es como apenas que Yo siento que sería Saturar de más Porque ya te están metiendo A tantos personajes nuevos A tantas cosas nuevas Que siento que incluso Meterle a los mutantes Que a pesar de que A nosotros nos gustan Queremos verlos Siento que sería Saturar demasiado A la raza Que no está bañada De toda esta cultura Sería como Ahora tengo que Saber más De otros personajes Y siento que Siento que sería Sobresaturar Demasiado A las personas Ahorita ya está Saldísimo O sea La verdad es que Somos un montón De ñoños Y no tenemos pedo En consumir Marvel Pero para la persona Promedio Que de por sí O sea Yo me acuerdo Cuánta gente Cuando fue a ver Infinity War No decían No mames A ver Me perdí como 10 películas ¿Qué pasó después De que Iron Man Para eso Regularmente Si no sabías nada Te ibas al cine Con tu amigo Ñoño de confianza Para que te fuera Contando cosas Y hasta datos extras Exacto Pero ahorita Tienes que ver Las películas Tienes que verte Las pinches series Porque cuando aparezca Falcon con el traje Del Capitán América Necesitas saber Justamente eso Hay tantito Justamente empezamos El año con Disney Plus Que te ponía Las películas De superhéroes En orden cronológico Para que las vieras Y las maratonearas Si quisieras Subirte a ese tren En 2022 Sería maratonearte Las pelis Las series Como dices Las pelis Que se sumaron Este año Y están a nada De también Meterse en videojuegos No Y eso sin pensar ¿Qué va a pasar Cuando alguien Que no tenga ni puta O sea ¿Qué va a pasar Cuando Bob Ve a Spider-Man No Way Home Aparezca Tobey Maguire Y diga ¿Y ese culero quién es? Ah es que tenías que verte Las tres películas De Tobey Maguire Antes Para saber quién es ese wey Porque es importante Y aparte tenías que verte Las otras dos De Andrew Garfield Y es como Y aún así Hay gente Que tiene el descaro De decir que le da hueva Echarse las películas De Star Wars Es como Sí No mames Mendea ching De Star Wars Se tardaron cuatro décadas Haciendo su universo Y Marvel Lo está haciendo En menos de veinte Sí De hecho Creo que empezamos A tener Star Wars Ya vamos a empezar A tener pedos Como en los cómics Así normal Que ya la gente Es que por ejemplo Si ahorita llegara Si te dijera Oye Tengo ganas De empezar a leer cómics ¿Dónde empiezo? Y el vato se va a decir Este De hecho Tenía tres Empezar con Amazing Spider-Man Número 328 O sea La neta ya está tan complejo Que no dudaría Que tal vez En alguna fase Nos avienten Lo que es Lo que en DC Comics Es las crisis infinitas Como estos eventos Que resetean Todo el universo Como para Ok ya otra vez aquí Vamos a empezar de cero Porque es tan desmadroso Que pues no No hay manera No hay manera De que alguien Que se atrevan A meter las películas Que ya existen De X-Men Al MCU Exacto Es que Por eso yo La gente que nació En el 2010 Ya tenía un pedote Yo por eso lo veo lejano Lejano Que meten ahorita Los mutantes Ya es mucho O sea Sería demasiado Sería demasiado Si acaso uno Meten a Wolverine Pero ya es mucho Y aparte Imagínate que sea Como los rumores Que dicen que Matt Murdock El de Ah sí Aparte Dicen que Ajá Imagínate El vato gigaputa Yo soy De Prime Video ¿Quién es ese ojete? Nunca tuve Netflix ¿No? Nunca tuve Netflix Entonces no sé Ajá Porque aparte Sí Está que Ese güey Va a entrar Y aparte Según en la serie De Hawkeye Digo son rumores Que según va a salir Kimpy Hay que hablar De la serie Ya vieron el tráiler Ya vimos el tráiler Está No va a ser su hija Que se decía Ajá Sí No va a ser su hija Fletcher Mujer Iba a ser La hija Pero no Que me late la neta No porque también Me queda claro Vamos a leer Ajá Yo creo que sería Bueno Un buen break Para leer el chat Antes de pasar con la otra Así que vamos a leer el chat Tenía contrato De tres películas En privado Y tres en conjunto Con personajes del MSU El contrato de Tom Holland Es de Sony Y cada que sale Spider-Man En las películas del MSU Tienen que tener Aprobación estética De Sony Esta es la última Del contrato Antes de que quieran Renovar Dato curioso En las películas del MSU No salen los personajes De Spider-Man Solo sale Ned De la de Infinity War Pero no sale La tía May Ni MJ Eso sí Y otra 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 cosa De que este A chica se me fue Tenía dato ahorita Que lo estaba leyendo Pero se Lo aplastó Lo aplastó Esta información Ajá Tenía contrato De tres películas En conjunto De personajes El contrato De Tom Holland Por ahí iba Yo también tenía Un algo Pero se fue ¿Sabes? Por el spoiler No, maquinitas Perdón Si la querías ver Ya te la arruiné Pero no te pierdes de mucho No te puede arruinar Más de lo arruinada Que ya está Este que dicho Nos va a ver En Bueno, nos está viendo Porque esto ya también Me lo está viendo En YouTube Entonces Hola bicho Otra vez Buenos días ¿Cómo estás? ¿Qué tal el cafecito? Creo que en el MSU Después de Doctor Strange Van a meter Cameos de los mutantes Y hasta la fase 6 Terminando Kang el Conquistador Entrarán Los X-Men Pues es que No ven que está Está confirmado Que creo que hasta el 2020 Y no sé qué El logo de Cuatro Fantásticos Sí Y aparte Kang el Conquistador Va a aparecer Hasta que salga La tercera película De Atman O sea Todavía falta un buen No, es el próximo año Güey Ya vimos En 2021 Pero finales ¿No? Sí, güey Pero no mames Es en un año Pero falta Ahorita está Estirroneando Porque ahorita Ahorita está Shang-Chi En un mes Sale Eternals Y en diciembre Va a salir este No We Home Y luego el siguiente año Va a salir Quantum Mania Y luego va a salir este Bueno, es que sí Porque creo que En The Universe of Madness Y luego O sea, güey En 2023 Se supone que ya se acaba Haciendo dos años, güey O sea No sé si es porque En 2020 no hubo nada Y por eso siento Ajá Es cierto Yo sentí que faltaba más tiempo Pero tienes toda la razón No falta nada, güey No falta casi nada En Doctor Strange Que a lo mejor Hay un cameo de Xavier No, ya sería una lucina Sí, no Pero es que En serio Está complicado Tanto que era Sí, es mucho Wakanda Forever, ¿no? Porque por ahí debe También Blade está confirmado Entonces Blade por ahí Debe estar en algún lado Y Wakanda Forever Saludos a Bitofi Que tiene un ícono De un trenecito Qué bonito Y dice Ya dejen morir el sueño De Tobey Maguire No va a pasar Jamás Jamás Este Abby es Team Mario X-23 Jamás Yo voy a estar Con la ilusión De que salga Pero si no sale No pasa nada Pero yo sigo creyendo Lo peor es que no entiendo No entiendo lo que dicen Mira, Jaco Tú, este Si no entiendes algo Pregunta Y te resolvemos tu duda Exacto En los cómics hay Reseteos No more No more mutants De la bruja Escarlata Sí, sí, sí Pues que también este Bueno, sí Es que también Es que aquí sería Especular tanto Que también la Buscarlata haga Algo como No sé Un receteo completo Es que justo Para que el ser Relevante House of M No pueden hacerlo Necesitan que haya Ya muchas películas Y un universo De los X-Men Bien establecido Porque si no No vale Si no pasa lo mismo Que pasó en Batman v Superman Que Ah, ¿te acuerdas Superman Que conociste en la película anterior? Pues ya está muerto Muchas gracias Es como de Cool Supongo Y luego es como Ay, qué culero es que Superman Este muerto Hay que revivirlo otra vez Y es como No dejas que ningún sentimiento Se siente, ¿sabes? No dejas que nada pase Entonces Yo creo que si que Se quisieran aventar esos El problema es que Como el MSU Trabajó ciertas historias A su manera Saludos, Vargaseli Y ando hasta la Ya, perdón Nada más faltaban esos Para acabar Ah, ok Sí, no, o sea Siento que como que Son esas cosillas que O sea, porque por ejemplo Como ya medio hicimos La historia De World War Hulk Pero sin ser World War Hulk Pues igual ya no Creo que tengamos Como una versión De esa historia En los cómics Lo veo más complicado Este, no sé Cómo funciona Todavía se puede hacer House of M Por ejemplo Yo creo que sí es posible Pero Pues igual, ¿no? O sea, por ejemplo Historias con Ultron No sé si todavía Se pueden hacer Yo mataría Me encantaría que hubiera Una historia Ah, no Es que ya existe Logan Logan es una excelente peli Es lo mejor que hizo Sí, es que creo que Creo que cerró bien ahí O sea Yo no le ocurriría nada Esa película Es perfecta Por sí sola O sea No, no, no Es hermosa No necesito de vincularla Con otra historia Ni antes Ni después Después Es que yo creo que ahí O a menos de que Como dicen las maquinitas Yo también imaginaba eso O sea, que Wanda Pudiera hacerlo al revés Que aparezcan los mutantes En vez de que En vez de que desaparezcan Podría Es que también Es que aquí nos metemos A tantas especulaciones Pero conocemos a Disney Sí, es que conocemos a Marvel Entendemos cómo funciona Este El Disney Está cabrón O sea, es que Disney nos va a querer dar Lo que él nos quiera dar Pero con Con un sabor A que A que podrían darnos guiños A cosas que tal vez nos gusten Así como lo de Este nuevo Bueno, el Quitsilver De De los de X-Men apareciera acá Pero no es No es un Quitsilver O sea, nada Fue como Ah, se las dejé ir ¿No? O sea Bueno, no sé si se mamaron Es que Hacen ese tipo de cosas Entonces Ese fue como si Te hicieran así En las bolas Sí, exacto Entonces Ahí había una toma La raza que especula En internet Sí De que De que duele Duele mucho Pero duele rápido Ahí va su cambio Exacto Es que es eso O sea Es bonito especular Pero es que Al fin y al cabo Es Disney Y es Marvel No sé Sí, no sé Cómo lo vayan a hacer Yo solamente Hay que dejarnos Llevar por Por ese tren A ver qué pasa Pero pues Cuando las cosas Se ven así Que ahí tienen algo Como que va a aparecer Toy Maguire Y Andrew Garfield Hay que hacerles caso Ajá Uf Yo todavía sigo Esperando que salgan What if Eh Pues No sé Bueno Interesante, ¿no? O sea Sí, chat Si no han visto What if Vamos a hablar de spoilers Así que Si quieres Pueden mutearnos tantito Pero vamos a hablar De What if Por si no lo han visto Pues bastante normalito O sea Bastante normalito Y lo que le decía Javi Antes de entrar al chat Es que creo que Un punto de inflexión Es que Tony Stark Siempre tiene que morir O sea Puede ser Tony Stark Mil formas de morir Porque no hay Un capítulo Que no muera Sí Tony Stark Se muere De hecho Lo que no vimos En Capital No le pueden pagar Al actor Entonces es como Para justificar Si Ah no No vas a prestarnos Tu voz para ningún capítulo Pues muérete No pero en este episodio Si era como muy relevante Y el vato que hace La voz le sale Pues más o menos Bien la Su imitación De Robert Downey Jr Se lo mataron O sea Lo que no vimos En el primer episodio Es que alguien Le pateó las bolas A Howard Stark Entonces Ese esperma Que se iba a convertir En Tony Stark También se murió ahí Ah ya Sí muerto O sea Era Tony Stark Ese esperma Este otro Otro Pero sí O sea Está Estuvo padre Yo creo que El pedo es que Yo siento que El máximo O sea El máximo hype Que me han dejado Hasta ahorita De What If Ha sido el episodio Doctor Strange Es que Creo que ha sido bueno O sea Han tenido buena Buena trama Buen este Es que es desolador Buen animación Y buen final O sea Es un final agridulce Ha sido el mejor El What If Yo creo ese Si no es que el mejor Hasta ahorita Y ahorita Pues este Bueno también Estuvo interesante Porque nos regala Un poquito más De Chad Quick Postman Eso lo respeto mucho Y aparte Uno de mis personajes Favoritos Es Killmonger La neta Es que Killmonger Y muchas gracias Por seguirnos Este ya no vi el nombre Pero muchas gracias Por seguirnos Y sí O sea Killmonger Es un desgraciado O sea Killmonger Está bien O sea Ahí como dicen Como dicen ahí En la serie Nunca jugaría G3 contigo Y es que es neta Ese güey Iba un paso adelante Ese cabrón O sea También se hacía La mosquita muerta También Hay una referencia Hay una referencia Que me encanta mucho Que es cuando saca Su meca Su robot Y le dice Perdóname Es que me gusta el anime Porque eso es cierto El actor Michael B. Jordan Es un Es un entusiasta Es tanto que de hecho Busca una foto De Killmonger Porque su disfraz O sea Su traje de Killmonger En las películas Lo hicieron basado en Vegeta Ah Y es el mismo traje O sea Búscalo ahorita David Busca como es Es azul Con su Como Con su escudo De pecho blanco Eso me gustó Eso me gustó Porque dijo Porque él es muy fan O sea Ah no mames Si Y es porque Lo hizo Una petición Especial Porque él ha sido Como un De hecho Él tiene Unos tenis Especiales De Naruto El güey es Bien pinche Del anime Y justamente Aquí cuando hacen su este Se la queda viendo Ah que bonito diseño Déjame Me gusta el anime Y es como Eso me gustó Porque me como Ah tu trabajo Oye No está muy ostentoso O algo así Sale en el MCU Ya Y es negro Y es negro Michael B. Jordan Es este La neta Ese güey es un actorazo De hecho si sabes que Bueno Sus papás viven con él Como él dice O sea Él es Ya está en fanarts De Vegeta Con el traje De De Killmonger Ah ya De Michael B. Jordan Búscalo todavía Es que es el mismo Es que Él lo pidió güey O sea El güey es súper fan Y aparte Me gusta porque su papá Es Michael A. Jordan Y él es Michael B. Jordan Y yo espero que Si tiene un hijo Se llama Michael C. Jordan Michael C. Jordan Michael C. Jordan Killmonger Son como las que armé Comiendo pozolitos César Jacob Vio a México Camiones Vio a México Exacto Sí Ah Sí es cierto Totalmente Sí es cierto Sí es el traje Sí es el traje Ajá Y bueno Pues justamente Me gusta como Yo creí que aquí Van Cuando yo vi el concepto De Ah Este Killmonger va a ayudar A Tony Stark Yo creo que lo iban a poner bueno Pero no No para nada Ajá Yo también pensé que iba a ser bueno Dije ok Vamos a ver Killmonger Como alguien bueno Pero no Es uno de los También de los mejores villanos Porque tiene buena historia O sea Tiene un porqué de ser malo No como Yo creo que soy malo Por ser malo Si no Tiene una historia De hecho Yo me atrevería Es de los mejores villanos Que tiene el MSU Su historia Su motivación Tenía sentido Como que él está como El tramputado De que a los negros Los traten tan mal En Estados Unidos Bueno en toda Europa Como trató a África Ajá Y que lo que le molesta Es que Wakanda Siendo como esta utopía Tecnológica Le haya valido Madres Por años Que al final De hecho Él también ayudó Porque es lo que pasa En En Black Panther Que también Señalan que estuvo mal Que Wakanda No hiciera absolutamente Ajá Sí Eso es lo chido Que no te ponen como Ah Wakanda No también Wakanda Se pasó de lanza O sea el rey también dijo Yo la cagué O sea no es como Ah hay un bueno y un malo Sino como Ambos cometieron errores Siento que es una película También muy gris Porque es como No somos los más buenos Y tampoco los más malos Es como que Si you are evil Como que Acepto que la cagué Pero pues yo no No quiero repetir Tus errores Siento que estuvo chido O sea Creo que es buena película Buenas motivaciones Buen villano Killmonger La neta Buen villano Ojalá no se hubiera muerto Aunque dicen que van a revivir Es que Yo por eso yo dije Chensan este What if Porque a mí me gustaría Si pudiera revivir A Killmonger Para que él fuera el nuevo Este Black Panther Como que entendiera Sus errores Es que no Es que mira Ya entendí Que esto va a ser un terrorista Este Me perdona Que tan malo O que tan falta A ver Sería una falta de respeto Tener un nuevo Un nuevo Black Panther Ustedes creen No O sea Porque justamente Ella es White Panther Entonces este Pues digo O sea Está el campo Yo creo que en realidad Es la única razón Por la que quiero que Black Panther Sea Killmonger Es porque me encantó Ese personaje Pero igual yo creo que también Le haría mal a ese personaje Como que lo revivieran Ajá Sí Porque no sentiría orgánico Se sentiría Porque tiene que Porque siento que ahí Ya metieron mano Más que algo orgánico Que como que tendría que pasar No lo sé Sí No, no, no Entonces yo creo que Por el momento Está así Pero bueno Ya hablemos bien ya del What if De qué pasó en el episodio Este Pues sí O sea La historia básicamente Nos lleva a Iron Man 1 Donde Me hizo falta Esa referencia Myspace Que tanto Que tanto recuerdo De De Myspace No ves que cuando le dice Que toma una foto Y dice no lo pongas En tu Myspace Ah sí No lo pongas En tu Myspace Y me como Oh Dios Carranza No me recordaba Que en el original Decían eso Pero estaba chido Sí Sí Faltó ACDC también Ah dale sí Faltó ACDC sí No, no, no No cansó Para pagarles En este capítulo Pero estuvo bien Con todos los que se trajeron Wey con Andy Serkis Todos Sí Ok Me imagino Estuvo bien O sea Creo que el capítulo Estuvo bastante bien O sea Creo que Bueno En gusto personal Creo que estuvo mejor Que Marvel Zombies Sí Eso sí Pero pues Hasta ahorita normalito O sea Todavía ¿Cuántos nos quedan? Dos capítulos Tres ¿Tres? ¿Son nueve? Este es el seis Y son nueve Ah son nueve Ah ok Entonces si faltan tres Todavía hasta octubre Vamos a tener What if Ajá Sí porque ya después de eso Creo que ya vamos a por fin Descansar Vamos a tomar tantito Tiempo de Ah no porque Hawkeye Va a salir en noviembre Sí Porque sigue Hawkeye ¿De qué hablas? Y luego Eternals Y luego el libro de Boba Fett No manches Sí Órales Vamos a seguir escuchando Vamos a seguir escuchando El intro de Marvel Lo que resta del año Y luego va a ser El Luego el acto Luego el intro del Mandalorian Este Pues acá nada más Nos queda un tema Que Javi quiso meter Porque quiere ver sangre Vamos a hablar de De la libreta de la muerte No Bueno es que generalmente Quieres saber ¿Por qué no te gustó? Ok Bueno Yo nada más No quiero debatir Quiero saber ¿Por qué no te gustó? Exacto Entonces vamos a un break A ver que Se me hace raro Que dicen Creo que no han escrito nada Nada más dice Abitofi Puro spoiler Sí Abitofi Lo siento Puro spoiler Pero se avisó Se avisó Dice Hoy fui motivado A hacer ejercicio Y bastante Me tomé como dos litros de agua Está bien Hacer ejercicio Te pone fuerte y mamado Mamito Sí así como Xenomenoide Bueno como Mario Mario Xenomenoide Él está mamadísimo Así que bueno Ahora sí Basemos al Al último Al último Este Al último tema De la noche Al último tema Death Note Híjole Es que yo No había tenido oportunidad De ver Death Note Hasta Este año Que bueno Yo también no tenía intención De verlo Porque son de esas cosas Que como que Sientes que ya fue su época Y si no lo viste Este Pues ya pa' qué Pero me dijeron Son veintitantos capítulos Está en Netflix Tiene doblaje Siéntate Ten unas palomitas Chingatela Chingatela Con Chesco Y fue como Lo que me pasó Fue que Digo también Tiene mucho que ver Con esta cultura De chingarse Las series así Entonces para mí Ver todo Death Note De principio a fin Por lo menos La serie base Porque sé que hay películas Que continúan la historia Y en live action Este Si hay Viste Ves la serie Y eso es todo El resto son mamadas Este Bueno Se censuró Y se me hizo como Que empieza Empieza la serie Este Van a ver Trataré En medida de lo posible Evadir spoilers Fuerte Tuvieron el 2008 Para ver esa madre Ya Yo también quiero saber Por qué no le gustó Ya le conté A Bitofi Pero pues ahí va de nuevo O sea Es que tampoco es como Que no me gustó De que me cagó Simplemente se me hizo X O sea Hay mucha gente Yo me incluyo Que somos fans De Caballeros del Zodiaco Pero regresamos A esa serie Y decimos Chale Puro drama Chale ya volvió a llorar Y luego Chale ya le volvió Y luego pregunta Porque es tan indramático Dice Que sí con Caballeros del Zodiaco Y este Siento que es lo mismo Con esta serie Nada más que yo no tengo Ningún vínculo Este Emocional con la serie O sea Yo lo veo Y súper Este Desde un Desde un lado Súper subjetivo O sea Yo llegué ahí Sin nada Y pues es eso O sea Como lo ves tan seguido Como que todos los capítulos Tratan de lo mismo De que voy avanzando De saber quién es Este Saber quién es Kira Saber quién está manejando La Death Note Y como que las cosas Se van acomodando Entre que Tienes la premisa De que la contraparte De Kira Es un chingón Entonces todo lo que Él deduzca Tú no tienes Tú como espectador No tienes El derecho De cuestionárselo A este A la contraparte Que en este caso Es N Porque él ya tiene El superpoder De que él deduce cosas Porque es un chingón ¿Cómo lo supo? Pues no sé Él es un chingón L, ¿no? Este N L 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 LL y ser completamente anónimo y salirse con la suya es súper fácil y llegar a él sería una tarea imposible y en el anime lo hacen ver tan fácil así como de, ah, segundo día de matanzas y ya sabemos que el güey es japonés y vive en Tokio es como de, ¿qué cosa se caga? le atendieron una trampa le atendieron una trampa bien cabrona sí, exacto, pero es que es eso saben en qué momento ponerle la trampa saben qué cosa, y ya para muchas partes del anime es como este, ah, ya te tengo en mis manos, estás arrodillado ante mí y aquí te voy a matar ante los ojos de todos, y el otro, pero yo ya sabía que tú ibas a saber eso, entonces te arranqué un pedacito de tu libreta hice un clon de tu libreta y escribí como tú escribes, y es como de güey, eso te hubiera tomado, porque dice, tengo un güey en mi equipo que sabe emular la escritura de todos y se tardó una noche en cambiar toda tu libreta chaqueta por una escribe por una norma, pero con la caligrafía tuya y es como de, no mames, eso es imposible como para que alguien tan meticuloso vea y que neta no se equivocó en nada, pues si no fue en máquina de escribir no hay manera, pero esa es la resolución grande de la temática y así es como de, bueno, ya me cacharon, sí soy yo, ahora vamos a una matanza y demás muy edgy también, este lo que les comentaba la otra vez de que me hace entender por qué en los 2000's, en los early 2000's todos los adolescentes eran como muy oscuros y misteriosos y este porque nació la moda otakus ajá, y los que además eran abiertamente otakus pues eran muy fans de la serie porque tenían mucho coraje de que eran fans del anime y no podían expresarlo entonces ahí en su Death Note de este de la TNT anotaban ahí Juanito que me bulea la maestra que me quitó mi Game Boy este mis papás porque no me dejan jugar más y ver animes este cachondos y pues o sea es eso siento que es un anime muy de la época muy de ese momento y este no es feo está muy bien hecho la animación está chida la historia está bien pero pues sí o sea ya también lo ves con otro tipo de ya más amargado ya lo ves más amargado y pues ya dices ay no mames o sea ya lo ves más exigente pues ya todo lo que lleva recorrido ya le ves más peros tal vez tal vez un adolescente lo ve por primera vez y dice no se fija en nada de eso y tal vez dice ah no mames que buena como en su tiempo nos llegó ¿no? no pero bueno yo por ejemplo yo sí diferiría un poco con David porque por ejemplo yo sí sé que hay series que cuando ves en la adolescencia y dices no mames está bien vergas está bien hecho y todo eso y que ya los ves ahorita y dices ah sí está culero las dos que se me ocurren ahorita es Gantz y el Ben Leite que en su momento lo ves y dices wey es que está bien verlas de toda la sangre y todo eso y así las ves y es como me gustó y ese lo vi en su época supongo pero si regreso a lo mejor no me gustaría me gustó mucho pero igual ahorita sí lo ves y es como o sea como que como dice ay este sí entiendo porque me gustó mucho cuando era adolescente pero sí no 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 está tan bueno yo por el contrario por ejemplo yo creo que hace dos años vi otra vez todo Death Note ya con ya sin el como dice como nos puso aquí en los comentarios Stabby sin el angst adolescente así como de sin el ah es que suena incomprendido pero por ejemplo hay sí lo que vi es que a mí lo que se me hace más interesante de Death Note obviamente no es tanto como o sea bueno el core de porque está tan de la drama del drama esto está esta persecución tipo novela de Sherlock Holmes de que tienes un personaje que es muy listo los dos personajes son extremadamente listos y siempre se están llevando uno y obviamente también el anime tiene momentos muy absurdos digo el momento de la papa es emblemático de ah sí con una mano hago mi tarea y con la otra como mis papitas y es como la única manera pero por ejemplo a mí lo que me interesó más la segunda vez que lo vi por ejemplo ahí era más como el tema de la moralidad que era tener la Death Note ¿sabes? o sea porque obviamente cuando eres chavo si dices ay es que o sea porque por ejemplo yo me acuerdo que cuando uno era chavo este era muy fácil decir ay ya huevo no es que como que siempre tomaban los banditos ah es que no el chido es Kira güey no el chido es L güey y yo me acuerdo cuando yo era chavito que se decía güey es que Kira lo que está haciendo está bien pero ya como adulto güey cuando analizas lo que hace ese güey a mí lo que me gustaba era como era muy fácil perderse güey o sea era como ver cómo explicarlo o sea era muy fácil decir no que porque al fin y al cabo la visión de Kira es infantil ¿no? el hecho de decir es que si mato a todos güey este se va a arreglar el mundo y el mundo ya va a ser una utopía no y más bien ya me acordé o sea al final el personaje con el que más me empiezo a relacionar de toda la serie que es lo cuando ya creces te das cuenta es Matsuda el que es parte del cuerpo de policías que era el vato que siempre defendía Kira güey porque si es cierto o sea también desde su punto de vista el güey si estaba haciendo cosas chidas güey o sea ya lo ves y también o sea no estaría culo que alguien se pudiera chingar a toda la gente que hace mierdas en México al final de cuentas en México es un buen ejemplo porque hay un vato que se robó un no sé qué en el mercado X de alguna localidad de México linchado exacto y es que es eso pantalones abajo y afuera de la combi sí exacto y justo no es como ese exceso de al final lo interesante es ver como esta persona en su vanidad güey termina es eso es más por vanidad o sea en el caso de México es por una necesidad de una sed de justicia que las autoridades no este no satisfacen México necesita más dick notes de reales es porque el güey este live está excesivamente enamorado del mismo sí exacto y es lo que se me hace padre por ejemplo en la segunda vista que le diera como verde o sea como de chavito yo estaba de no güey es que Kira tiene razón está bien vergas matar y eso pero ya lo ves ahorita y dices güey ¿quién es este puñetas para ser el juez verdugo y todo? que es justamente lo que pelea él porque empezó siendo mocoso ¿no? como de 15 16 años sí o sea ya está en la policía ya es como de 20 sí exacto y ver como momentos hay como momentos claves donde dice a ver güey o sea realmente este güey si es el vato que el mismo como él se ve ¿no? porque él se ve como este liberador y eventualmente empieza a hacer mierdas como matar a a vatos inocentes porque me están chingando y es como ah no y ver como igual ahí es donde se rompe su utopía desde el momento en el que se chingó a toda la policía del FBI donde se chinga un güey que había ido a Japón con su novia que a la novia la estuvo ahí le estuvo dorando la píldora como dos cuadras y como no caía terminó diciéndole ay ya güey dime tu verdadero nombre porque yo soy Kira y ya le dije oh dios mío me llamo María María chingate que también es otro capítulo donde te digo las cosas se resuelven este muy convenientemente para que mate a esta morra y este y pues siga con su con su plan porque básicamente ahí también te plantean que la morra había deducido también cosas como de de una manera más este es que se explota más efectiva y es como de la morra ya lo tiene ¿no? ¿cómo se va a salir de esta? la pendeja se le cayó su hija y ahí estaba su nombre sí o sea al final sí es parte de de pues es una serie tiene que mantenerse porque de hecho está muy padre porque en el one shoot que recién salió que la otra vez les platiqué de Death Note entre las cosas que platican es que lo mismo se hace cuenta que el tema es de que Riu regresa y le da el cuaderno a alguien más y el chavo el chavo dice es que tú no entiendes güey en esta época nadie puede hacer lo que Kira hizo en los 2000 o sea ahorita con todo o sea no hay manera de que yo escriba mensajes por internet sin que nadie tenga ni puta idea de quién fue no hay manera entonces el vato también muy listo se supone que el mismo dice no soy tan listo como Kira pero por lo menos sabe cómo sacarle provecho de otra manera a la Death Note que es que él hace es como la gente o sea él mata un par de personas para que sepan que existe otra vez la Death Note y la de en subasta en Ebay ok y la cosa es de que justamente dice aquí o sea como quien que les pruebe ah quiero que mates a este este güey pum 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 se muere empieza la subasta y empiezan con personas subastándola no 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 empieza subastándola y la cosa es ah porque la regla es si alguien me busca quemo la Death Note entonces los gobiernos del mundo empiezan a a pagar o sea a dar el bet como empiezan a unirse a la subasta es cuando sale Donald Trump Donald Trump ok es lo que estamos contando nosotros sale Donald Trump justamente porque todos los gobiernos del mundo ahora les interesa este tener la Death Note tener la Death Note y la verdad el one shoot está muy bueno o sea de hecho igual también aparte de que lo vi igual hace poco tiempo leí otra vez todo el manga a ver qué tal está porque la verdad si es como manga el bato es muy bueno de hecho tiene en pacing Misa que feo personaje sí pero es que está diseñado para ser para ser molesto es que es es un personaje molesto por diseño porque como Jar Jar Binks exacto no no Jar Jar Binks es un buen ejemplo o sea Jar Jar Binks estaba diseñado para que la gente lo quisiera y todo el mundo lo dio y Misa estaba diseñada Jar Jar Binks ah bueno si cuando eres niño la neta yo como niño sí me gustó sí pero a veces lo veo en las películas y bueno sí porque a mí a mí a mí me a mí no me molestaba de pequeño pero ahora que lo veo es como ay qué castroso personaje pero de pequeño me parecía bien o sea un más del montón nada relevante muchas gracias por el house sí bueno pero igualmente o sea al final mira yo creo que para todos los que nos estén viendo yo creo que sí vale la pena yo genuinamente creo que Death Note es como de los esenciales del anime o sea como canasta básica del anime canasta básica como para que tengas como lo básico como las cosas que después de años diga ah pues este te lo puedes ver pero igual también no creo que David esté mal porque no le gustó primero porque no es Mario entonces David sí tiene derecho a tener una opinión tiene opiniones saludo no no es cierto no es cierto si está aquí si está aquí no es cierto no es cierto sí aquí está dice viendo fenomenoide salúdanos Mario para que nos crea ya cállamelo vamos a leer tantito no pero ahorita nos dices Javi sí exacto vamos a un break y vamos a leer comentarios desde no le hagan caso de a Naruto eso tiene razón alguien que no le gustó a Naruto alguien que no le gustó a Naruto no pero es que David no le gusta a Naruto lo critico lo critico mucho pero es que voy a lo mismo si yo hubiera visto Caballeros del Zodíaco sin haberlo visto en mi infancia también lo hubiera atacado con es que Naruto es muy bueno cuando lo ves cuando lo ves joven cuando lo ves morro porque es muy bueno hace poco lo vi Naruto es bueno güey pero no es una serie que te quieres volver a ver estoy completamente de acuerdo con eso eso sí eso sí porque empezamos viendo a Naruto juntos y me abandonaste y ya salió el peine es que mira yo estoy de acuerdo Naruto es bueno desde que es morro hasta el arco de Pain hasta ahí de ahí luego todo se vuelve algo muy raro o sea cuando Naruto ya se vuelve dios omnipresente omnipotente creo que ya ahí voy en el relleno donde la aldea de la hoja se hizo caca y entonces están como reconstruyendo todo ese pedo ahí voy ya pues hay que sin spoiler todo weavo de corazón es que es que de ahí sin spoiler sin decirte nada David lo que pasa es que yo creo que el pedo es que para extender la historia este wey dice no pues como no todavía no puedo cerrar el arco de mis personajes principales que es Sasuke y Naruto pues voy a extender no sé el lore de todo y literal es que son como 200 episodios de puro lore y sin ser mal pedo el lore de Naruto es como lo peorcito de la serie o sea en realidad sus puntos fuertes eran los personajes el arco en el que estaban pero como todo el lore era donde más se vuelve confuso y empiezan a cometer errores que en la historia pues ya no tienen sentido porque es una mamada que en las primeras temporadas el más cabrón es el cuarto hokage pero luego tienen que hacer que ah pero es que entonces estos hokages eran muy especiales y luego cosas que como que eran chidas porque eran como muy místicas o sea como que nada más lo oías y nunca volvías por ejemplo las espadas no te quieren explicar qué pedo son las espadas estas que da es eso ¿no? como que lo quieren retomar como 100 capítulos después y es como supongo que sí ah pues te voy a explicar porque es chingón y luego es como ah cool gracias y ahora te lo sacan a nadie que Kira es el Thanos del anime saludos a Banan otra vez te pregunta Alan pregunta Alan que si mantuviste el combo este si lo logramos ah de en Resident Evil Resident Evil si es que es que Mar no entendía nada pero Mario y yo andamos es que hay que mantener ese combo es que Raze neta pasé este juego gracias un saludo eres un pro para jugar he aprendido cosas de ti eso desde ahora lo se notó es porque ya lo había visto entonces le aburrió echárselo otra vez yo digo que un gran fan nunca este es suficiente ver no Naruto si ese neta si vio hasta ahí contigo es que mira es que yo yo creo que es que es que es que esta vi tiene un buen punto abajo dice creo que el ritmo es malo pero la historia es buena y es que es eso la historia a mí me gusta mucho la historia pero siento que como te como de cómo ver Naruto sin relleno como como te llevan siento que es demasiado pero la historia a mí me gusta bastante bueno hasta donde llega el arco de pain para mí desde Naruto hasta el arco de pain para mí es como wow ha sido de las mejores historias pero de ahí no es mala pero pierde mucho encanto siento que de ahí es que se vuelve muy grande es que todos se vuelven súper poderosos súper mecas solamente Naruto y Sasuke son los más poderosos no sé como que pierde mucho encanto es el pedo de escalación que en general todos los todos los shonen lo tienen y hay shonen que lo maneja Jojos por ejemplo yo no creo que sea una serie para todos pero Jojos si ha manejado muy bien la escalación porque a pesar de que eventualmente llegan a un punto tienen un villano que es muy poderoso lo hacen de una manera creativa para regresar y a pesar de que tal vez los villanos no son tan poderosos siguen siendo como unas verdaderas amenazas entonces la musiquita de Naruto fina es que la musiquita es que de hecho gana bastante la historia cuando te la van contando y ponen la musiquita creo que es un plus la verdad si va muy acorde y tenemos una rolita de Naruto para momentos tristes y momentos de acción de Linkin Park ah el chito de todos los AMB de Linkin Park una morra una amiga mía puso Anomá el de los Naruto el de los Naruto y dice Marn que no es que no entienda nada es que sigue sin entender nada y que solamente veía las peleas importantes en los ALBs con Linkin Park ese era lo bueno ese era lo bueno y yo nos escuchamos la pelea final con Sasuke en un concierto tributo a Linkin Park en un cumpleaños de Banan en un cumpleaños de Banan de fondo de fondo en las pantallas pusieron la batalla final de Naruto y Sasuke mientras la banda tocaba Linkin Park ah no la verdad ese es un gran impulso para seguir viendo David la pelea final entre Naruto y Sasuke es de las mejores ojalá eso lo tendrás que ver esta pelea está chido desde que se empujan a los Tinakos cuando se pelean en las estatutas gigantes es que justo es la culminación de eso si yo creo que pues sáltate desde desde bueno desde el banco de Pain hasta eso ya listo si puedes juegalo juega Naruto Shippuden ah de hecho si pero sabes que sin spoilers sabes que lo que más me gusta de esa pelea sobre todo sea el que ya la vio que hay un momento donde ya ves que normalmente en el mundo de Naruto como que bueno en el anime en general enuncias tus ataques ajá sí ahí me gusta porque ya no los enuncian simplemente por los mismos que es es como que también coreografía está por el puro sonido sabes que está pasando y es como de o sea el sonido del Chidori va a salir el Chidori el resengan lo escuchas o sea ya en un momento la pelea es muda y nada más ves como hay una parte donde creo que se van a atacar y ya ves que tienen que hacerle las madres en las manos ellos solitos se están bloqueando las manos ajá y es como se conocen tanto esos güeyes que saben qué van a hacer o sea hay un nivel de cómo se desarrolla esa pelea que neta vale la pena chingarte esos 100 episodios de relleno nada más por ese momento se conocen tan bien exacto bueno ya lo sabes desde antes pero pues la neta yo sí dije ni pedo güey voy a llegar hasta aquí y ya no volví a ver todas las mamadas el burrito ese la neta ya el burrito y dice Alan yo buscaba en YouTube Linkin Park con pelea de Naruto de fondo es que eran los clásicos es que eran los buenos los shidoris versus el resengan pero bueno tal vez metido ahora que yo ya vi Death Note estaría bueno que Javi se aventara caballeros del Zodíaco hasta las 12 casas para ver qué opina las 12 casas fíjate que sí estoy dispuesto si entregas esa opinión estaría bueno y como el no estaría nada mal porque la verdad es que sí porque a mí me siguen gustando los caballeros del Zodíaco yo tengo mis caballeros del Zodíaco bonitos pero son de esas cosas que yo sé que no han envejecido muy bien yo recuerdo con mucho cariño y sí lo puedo volver a ver y volver a ver y me río de los chistes involuntarios como de te voy a abrazar para darte calor que ya son memes pero seguramente alguien que no tiene ese vínculo emocional te quiere abrazar para darte calor agradezco que el día que terminé inconsciente nadie dijo güey hace un chingo de frío selva para hacer frío tengo que abrazarlo para darle calor y sí pasó y sí ha pasado sí ha pasado pero sería chido para saber qué opinas de caballeros del Zodíaco sin ese vínculo emocional de niño mira de hecho había una propuesta también a mí sí me gustaba Sakura de niño son esas cosas que me gustaría haber visto más pero que no vi por el bloqueo Samurai X también esos dos animes me gustaban un chingo yo me acuerdo que lo veía yo sigo esperando a que suban Sakura a Netflix estaría bueno digo no sé si lo vería todo en completo nada más nada me dejaron ahí caliente con One Piece ah sí es cierto mejor que suban todo One Piece güey ya mejor para tener todo en Netflix déjame ver si Sakura Car Captor está en en Crunchyroll fíjate que estaría bien me acuerdo que más o menos no me acuerdo cómo era el final pero sí me acuerdo verlo porque era después de Sakura seguía este Samurai X entonces me aventaba Sakura para estar ahí pendiente de comenzar a Samurai X y Sakura estaba estaba interesante o sea al final no le gusta el chirrido del chidori el chirrido del chidori bueno y lo que Javi busca para meter un poco de videojuegos fíjate que jugar los juegos de de la de Naruto son bastante buenos si no quieren verse la serie yo sí recomendaría jueguen los Naruto bueno la saga de Naruto son bastante buenos porque la verdad todos los Shippuden y creo que también ya hay bundle sí porque la neta el Naruto Shippuden está bueno está el primero el Naruto Ninja Storm luego Naruto Shippuden Ninja Storm el 2 la pelea contra Pain es hermosa la neta jugarla la pelea de Pain está bien chida y yo creo que la pelea final de Naruto contra Sasuke jugándola está también épica la neta yo creo jugar otra pregunta porque también hay un juego de Caballeros del Zodiaco muy malo pero que las referencias están muy chidas y le metieron doblaje latino y están todas las armaduras y toda la historia y eso lo hace chido pero mecánicamente el juego es malo porque se supone que es un juego de peleas pero como juego de peleas está muy deficiente es como de esa línea como de que la historia fíjate que no creo que lo hace Bandai así que no sé si también Caballeros del Zodiaco lo hizo Bandai pero por un lado casi tienen no sé está bien la dinámica creo que no es un principal porque no he visto competitivo de Naruto o algo así o tornado de Naruto que tal vez seguro si hay no es el tema de que si va no es estar en ego o algo así exacto por eso con un juego de peleas tal vez no sea el mejor pero ayuda bastante a la historia y como también tiene Quick Time Events o sea es bastante no sé cinemático ajá cinemático o sea está bastante bien o sea a mí me gustó o sea no me volvería a ver todos si pueden pero jugar el juego así que ajá jugar el juego estaría muy chido o sea en ese tenor la trilogía en PS4 yo lo tengo está bastante bueno está barato y el Ninja Storm 4 solito 428 entonces es que están bastante bien hay formas baratas de jugarse todo en el Switch llegó a estar como en 200 pesos cada uno que dicen chat quieren que juguemos en Nomenoi y jueguen Naruto Shippuden aquí nos lo aventamos completo que no y hablando de eso yo tengo ganas de verme este de jugar no perdón jugar el de Demon Slayer el juego que van a sacar ah sí para Playstation se ve bonito se ve bonito fíjate aunque ahí fíjate no sé qué tanto me agrada porque es que bueno es que es 3D o es pelea 3D ajá sí es que no sé a mí me cagan esos juegos de pelea ajá yo siento es que a ver raza ya existe Dragon Ball Fighters sabes es el mejor es tan bueno que llegó al competitivo es hermoso ¿por qué chingados a huevos quieren hacer el de porque estos quieren ser Tekken el Tekken del anime o sea cuando simplemente con con el estilo que ya tenía este juego porque de hecho hasta ve que cuando presentan un personaje del juego de Demon Slayer siempre lo hacen desde vista 2D casi nunca ven cómo se ve en 3D porque nunca salen bien o sea de hecho yo me acuerdo que salió este juego el de One Punch Man ajá el de Control to Hero algo así ajá pinche juego roto y horrible que que me choca porque a mí me encanta One Punch Man pero le dan en la madre le dan en la madre qué excepción sí exacto como que no todos los juegos de anime están hechos para eso es que es que según yo también una teoría sin bases porque también no es como de que los consuma pero todos los juegos de anime según yo son malos malillos y casi todos los hace Namco Bandai Namco y tienen este pedo de las mecánicas como más como por el fanservicismo más allá como de mecánicas pulidas yo tampoco pero igual la crítica fue como de que pues es que están bonitas las referencias y está bonito andar por los escenarios pero pero como RPG mejores sí exacto como RPG pues están Final Fantasy como como juego de peleas pues están los juegos de peleas y este tipo de cosas pero lo salvan este pedo de las referencias y bla 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 o sea yo no sé qué tanto pueda influir para alguien que consume estos juegos que tenga sus referencias favoritas pues mira hasta donde yo o sea sí me gustaría jugar Naruto Shippuden es que eso voy o sea yo creo que Naruto Shippuden es bueno o sea yo creo que o sea porque sí he jugado Caballel Zodiaco no lo recuerdo tan bien como como así como Naruto tan fresco pero sí recuerdo que no era estaba tan chido el Dragon Ball que dices por ejemplo no sé también este nuevo de Demon Slayer pero de Naruto no sé si es por nostalgia pero siento que es bastante bueno o sea bueno mi primo se aventó el Storm 1 de hecho porque lo compramos juntos fue como bueno podamos comprarlo porque él estaba comenzando a ver Naruto y él también le gustó mucho y se aventó todos los juegos y de ahí se terminó de ver la serie entonces creo que los juegos de Naruto sí son buenos o sea tal vez no como peleas como tal pero sí como para aventarte la historia siento que están bastante bien yo creo que es eso es que en teoría porque por ejemplo como dije ni de pedo me vuelvo a echar así que diga que me gustó mucho Naruto pero yo ni de pedo diría hay que volver a verlo pero en juegos sí es una buena manera de volver a revivir la historia sobre todo porque te estás deshaciendo de lo horrendo que es todo el relleno que le meten porque como juego es como no pues nada más te voy a enseñar lo importante de hecho hablando por ejemplo de juegos de anime bueno el año pasado que me eché el de Capitán Tsubasa el de los supercampeones ay que me eché te bajó hace un ratito que pinche lo jugué un ratito wey y no he podido volver a tomarlo sí nada más lo probó me lo eché wey sí es como cuando comes caca la scoop entonces este no 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 era tan malo el juego o sea mecánicamente no me atrapó porque pues bueno de base no me gusta FIFA wey entonces el hecho que lo haya tomado y lo haya jugado ya fue un ultra avance siento que se juega pero el señor no quiere comprar Ratchet que proactivamente es un juegazo sí exacto es que primero quiero jugar el 1 y el 2 wey y no tengo ganas de jugar el 1 y el 2 ahorita el 1 juega el 1 wey el 1 ok bueno esa cosa reboteó esa serie a ver vamos a leer tantito y regresamos con con Tsubasa va llegó a ver a Bitofi llegó a ver Caballeros de Gajo pero proactivamente se volteaba porque le aburría y esperaba que empezara Sailor Moon Galax cómo está la colección Storm como yo para no tener tanto relleno está mejor jugar los juegos que ver el anime es que es una buena opción te digo creo que es un buen juego Naruto Shippuden está chido o Naruto en general que también se jugó él dame tu fuerza Pegaso es que es un clásico de hecho chutarte los juegos este te ahorra trama innecesaria y te lleva a lo importante la recomendación juega los juegos es que yo creo que sí son épicas las animaciones ah mira ya me la vendieron es que sí está chido mira te lo voy a traer un día te voy a traer algo que ya hayas visto del Naruto Storm y ya tú dices si vale la pena o no traemos la pelea de Pain contra Hiraiya si quieres para que la veas se platina el último Storm dice el Boruto el Boruto Storm a mí no me hables de Fighters a mí háblame de Smash es bueno es que Smash es otra liga que si alguno jugó el juego de Wii de Bleach mecánica asquerosa pero juegazo son juegos asquerosos pero son juegazos porque por ejemplo es eso honestamente el juego caballeros del Zodíaco es malo pero me encantó por todo lo que trae que trae todas las armaduras y hasta las de dioses y los doblajes tiene todas las versiones a lo que hicieron con Dragon Ball Fighters que están todas las versiones de Goku están todas las versiones de Seiya y de todos los demás y eso está potente pero igual asqueroso juego pero juegazo es que es más chido poder ser Seiya y partir de madres eso es más chido entonces no sé yo creo que es hora de despedir y nos quedamos platicando un ratito pero para para el Zeno Show de YouTube es suficiente así que bueno así que dilo tuyo Mario Mario como no está muchas gracias por haber estado en esta prueba en este en este ¿cómo se llama? en este piloto de nuevo formato de Zeno Show así que pero chicos si les gustó lo que subieron lo que vieron ahorita podrían tener un encore podrían platicar otro rato más pero ¿sabes qué tienen que hacer? tienen que ir a la plataforma morada darnos follow y aparte porque eso es necesario tienen que darle suscribir y poner su tarjeta de crédito y darnos follow y ponerle a la campanita porque YouTube no sé qué está haciendo no lo está avisando es lo que todos dicen amiguitos denle la campanita porque no sé qué está haciendo YouTube que no lo está avisando a nadie el algoritmo el algoritmo ya no lo avisa nadie así que por favor dale la campanita para que YouTube te avise cuando hay algo de Zeno de nuevo que es casi todos los días cuando se despierten no busquen qué pasó en Afganistán no busquen cómo va la moneda no no busquen Zeno en YouTube todos los lunes y van a tener su Zeno Show calientito a hueso a hueso ahorita lo vamos a seguir leyendo porque esto no se acaba aquí en la morada pero sí en YouTube así que nos vemos en el siguiente episodio del Zeno Show donde tal vez solo tal vez Mario y este con nosotros con su 5G reactivado exacto y actualizado y tenga así como sus brazos biónicos y toda la onda porque a Mario le sangraron le sangraron bien gacho al Mario así se mamaron